Francisco Méndez es un niño prodigio con una inteligencia fuera de lo común, pero su genialidad se convierte en una carga que lo aísla del mundo que lo rodea. Obsesionado con Sherlock Holmes, el famoso detective de la literatura, Francisco intenta aplicar su lógica implacable a su propia vida, solo para descubrir que la brillantez no siempre conduce a la felicidad. En su búsqueda por complacer a su madre y cumplir con las expectativas ajenas, Francisco se enfrenta a los desafíos de crecer en un mundo que valora más el éxito que el bienestar personal. El camino de Sherlock es una conmovedora reflexión sobre la soledad, las expectativas y la búsqueda de identidad en la compleja etapa de la adolescencia. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Capítulo 1 Francisco Méndez caminaba por las calles con una discreta tranquilidad, aunque aún había quienes lo reconocían. De vez en cuando, alguien se acercaba con cierta incertidumbre y le preguntaba si efectivamente era él. Cuatro años habían pasado desde los eventos que lo hicieron fugazmente famoso, y en ese tiempo, había cambiado notablemente. Cuando esto sucedía, Francisco negaba ser la persona que buscaban, asegurando que lo confundían con otro. Su madre, si estaba con él, bajaba la mirada en silencio, mostrando una incomodidad que Francisco percibía. En algún rincón de su ser, su madre aún abrigaba la esperanza de que su hijo se convirtiera en el chico que siempre había soñado. Desde que Francisco era apenas un recién nacido, su madre decía que había intuido que él era diferente. A lo largo de los años, otros signos confirmaron sus sospechas, pero fue un incidente con unas letras magnéticas el que, según ella, confirmó su pálpito. Aunque para Francisco ese episodio no tuvo mayor relevancia, para su madre fue un día clave, el punto de partida de todo lo que vino después. Era diciembre, cerca de las fiestas de fin de año. Las letras magnéticas estaban pegadas en la parte baja de la heladera, y Francisco, de 20 meses, jugaba con ellas mientras los adultos se movían por la cocina. El calor de esa tarde había vuelto a todos irritables, y para evitar que su hijo siguiera tirando de su vestido, la madre de Francisco le indicó las letras, pidiéndole una M, azul y una A, roja. Era una petición que ella consideraba imposible, simplemente una forma de mantenerlo alejado mientras terminaba de cortar una manzana. Sin embargo, en pocos segundos, Francisco regresó con las dos letras. Sorprendida, su madre, que acababa de morder un trozo de manzana, se atragantó, dudando si podría haber sido una coincidencia. Decidió entonces pedirle una L verde, y cuando Francisco se la trajo, ella gritó y llamó a su esposo para que viera lo que había sucedido. Para Francisco, todo aquello no fue más que una sencilla muestra de precocidad. Había hecho lo mismo que cualquier persona, sólo que un poco antes. Según los relatos familiares, caminó a los nueve meses, hablaba sin parar al cumplir un año, sabía las letras y los números antes de los dos años, y a los cuatro ya leía y escribía sin que nadie le hubiera enseñado. Meses después, comenzó a multiplicar y dividir. Francisco no recordaba nada de eso, pero lo había escuchado tantas veces de sus padres que era como si lo recordara. A los cinco años, decidieron llevarlo a ver a un experto que lo sometió a una larga serie de estudios. El diagnóstico fue claro, Francisco tenía un cociente intelectual de 152. Esa cifra se convirtió en una especie de número mágico en su casa. Al punto que su madre llegó a jugar el 152 varias veces en la lotería, aunque sin éxito. En esa época, su madre aún trabajaba. No era mucho tiempo, sólo unas tres tardes por semana en un consultorio donde asistía a un dentista. Francisco se quedaba con su abuela o con una vecina. Pero después de que se confirmara su alta capacidad, su madre decidió que debía concentrarse en la formación de su hijo. Tener un genio en casa, decía, era una gran responsabilidad. Desde entonces, dedicó una enorme energía a resolver todas las dificultades que pudieran impedir el desarrollo de los talentos de Francisco. Aunque él sentía que tal vez debería estar agradecido, a veces no lo sabía con certeza. Francisco empezó la escuela un año antes de lo habitual. Se dice que se negó a seguir yendo a la salita azul del jardín de infantes. La maestra, una mujer alta y fea llamada Rita, insistía en enseñarle una canción sobre sapos y lo llamaba Muñequito, lo cual Francisco detestaba. Cada vez que podía, se escapaba a un pasillo desde donde observaba pasar a los chicos de primaria con sus mochilas llenas de libros. Deseaba con todas sus fuerzas ser como ellos. Su madre habló con maestros y psicólogos, realizó interminables trámites y finalmente logró que Francisco ingresara a primer grado, a pesar de no tener la edad requerida. Al principio, Francisco no comprendía del todo lo que estaba sucediendo. Ni siquiera supo, hasta mucho después, que todos los demás chicos eran mayores que él. A los seis años, Francisco aprendió a jugar al ajedrez. Fue su padre quien le enseñó, aunque no era un gran jugador. Sin embargo, cuando Francisco comenzó a ganarle, su madre lo inscribió en un club cercano. El ajedrez le gustó de inmediato. Era un lugar tranquilo, donde nadie hacía preguntas, simplemente se sentaban y jugaban. Francisco no tenía conciencia de ser, raro, en esa época, aunque con el tiempo se dio cuenta de que así era como los demás lo veían. En el club, Francisco hizo su primer amigo, Pablo. Aunque era dos años mayor que él, a Francisco le caía muy bien. Pablo era mucho más raro que él, lo cual hacía que Francisco se sintiera más normal en comparación. Pablo vivía con su abuela, no sabía dónde estaban sus padres y tenía muchos problemas en la escuela debido a su mal comportamiento y su tendencia a enfurecerse. Cuando estaba verdaderamente furioso, solía romper cosas. Sin embargo, enseñó a Francisco un juego de números que podían jugar durante horas. Lo llamaban simplemente números. Durante unas vacaciones, no hicieron otra cosa que jugar al ajedrez, números, y leer historietas. Para Francisco, esa vida era casi perfecta. Sin embargo, un año después, todo cambió cuando el padre de Pablo reapareció y lo llevó a vivir con él a otro país. Francisco nunca volvió a verlo. En el club, Francisco prefería jugar con chicos de su edad, ya que notaba que a los adultos no les gustaba enfrentarse a un niño. Una vez, jugó contra un hombre gordo y canoso que, al verlo, comenzó a reírse. «¡Qué contrincante tan chiquito!», decía el hombre, mientras se burlaba. Francisco no encontró gracia en sus chistes. Después de derrotarlo, el hombre, aún riendo, lo felicitó, pero insinuó que se había dejado ganar para estimularlo. Francisco sabía que eso era mentira, los esfuerzos del hombre por ganarle habían sido bastante evidentes. Le pareció muy injusto, y desde entonces, se negó a jugar con adultos. Poco después de cumplir ocho años, el club organizó un torneo interno para chicos, que Francisco ganó. Su madre lo felicitó y colocó el trofeo en una vitrina de la sala. Al año siguiente, volvió a ganar el torneo, pero ya no disfrutaba tanto como antes. Había mucho revuelo en torno a cada partida, lo que ponía nerviosos a los jugadores. Francisco sabía que, cuando estaba frente al tablero, tenía muchas ganas de ganar, pero al final siempre se sentía mal por el que perdía, un sentimiento que nunca pudo evitar. En esa época, comenzaron a decir que Francisco tenía extraordinarias aptitudes para el ajedrez. Un profesor del club le propuso a su madre prepararlo con clases particulares para competir en el torneo interclubes. Su madre le explicó durante una cena que, si le iba bien, podrían viajar a Córdoba para un torneo importante, y quien sabe, tal vez luego al nacional. Francisco lo pensó mientras terminaba de comer un huevo frito y decidió que no quería hacerlo. Mamá se tensó, pero intentó no mostrarlo. Depositó suavemente los cubiertos sobre el plato y lo miró, intentando entender sus razones. Sin embargo, Francisco no tenía ganas de ir a torneos ni de tomar más clases, prefiriendo en cambio leer sobre dinosaurios. Aunque su madre trató de convencerlo, mencionando que su capacidad para el ajedrez era excepcional, Francisco no cambió de opinión. Tampoco le atraía la idea de viajar, ya que solía marearse en los ómnibus. Finalmente, fue su padre quien intervino, defendiendo el derecho de Francisco a decidir por sí mismo. El chico tiene nueve años, Iris. ¿Nueve años? No lo ahogues, dijo con firmeza. A pesar de la gran desilusión que esto representó para su madre, ella terminó aceptándolo. Sin embargo, Francisco sabía que la había desilusionado en muchas otras ocasiones. Su madre siempre había tenido grandes expectativas para él, esperando que hiciera cosas grandiosas, aunque él no sabía exactamente a qué se refería. Ahora, Francisco estaba involucrado en algo grande por primera vez, pero no le había dicho nada a su madre. Era algo relacionado con los recientes asesinatos, y temía que se preocupara. Sabía que no le gustaría. Capítulo 2 Francisco tenía dos pasiones que marcaban su vida de manera profunda, los crímenes y las estrellas. Mientras otros podrían pensar que estos intereses no tenían ninguna relación, él los unía bajo un mismo concepto, el misterio. Era esa cualidad enigmática que compartían lo que los hacía irresistibles para él. En muchas noches, Francisco solía sacar una silla al balcón de su casa y se quedaba por largo tiempo contemplando el cielo. Primero, permitía que sus ojos se adaptaran a la oscuridad, dejando que la negrura inicial diera paso a la aparición de las estrellas. Luego, con paciencia, trazaba en su mente líneas imaginarias que lo ayudaban a orientarse y localizar las constelaciones que conocía bien. Al cabo de un tiempo de observar, algo curioso comenzaba a sucederle, su percepción se agudizaba, y notaba detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Un punto oscuro en el lugar donde días antes había visto titilar una luz, o una estrella que, de repente, parecía brillar con mayor intensidad, como si intentara enviar un mensaje cifrado que él debía descifrar. Lo fascinante de los misterios del espacio, pensaba Francisco, era que nunca se agotaban. Cada vez que los astrónomos lograban resolver uno, dos o tres más surgían, esperando ser descifrados. Podía pasar la vida entera mirando hacia el cielo. Y siempre habría algo nuevo que resolver, un enigma esperando su atención. De manera similar, los crímenes ejercían sobre él una atracción innegable. Pero no cualquier crimen despertaba su interés. Los asesinatos cotidianos, esos actos impulsivos y vulgares que ocurrían con demasiada frecuencia, apenas lograban captar su atención por unos segundos. Lo que realmente lo apasionaba era el crimen que aspiraba a ser perfecto, aquel que había sido planificado con meticuloso cuidado, donde cada detalle había sido anticipado, cada movimiento cuidadosamente pensado. Un cuerpo que un día aparecía con una bala en la frente y ningún sospechoso a la vista. Los investigadores podrían darle vueltas al caso, analizarlo desde todas las perspectivas posibles, pero el misterio solo se hacía más profundo. Eso, pensaba Francisco, era lo que verdaderamente valía la pena. Por eso, no fue sorpresa que los asesinatos de Belgrano lo absorbieran por completo. Se trataba de crímenes cercanos, intrigantes, y sobre todo, parecía evidente la presencia de una mente brillante detrás de ellos. Para Francisco, era como si, de repente, una estrella hubiera empezado a titilar en el cielo, llamándolo con su parpadeo insistente. Y él no podía resistir esa llamada. Capítulo 3 Francisco, desde muy joven, siempre había sido un niño con una curiosidad insaciable. Su naturaleza inquisitiva se manifestaba de forma intensa, especialmente durante su infancia, donde su hábito de hacer preguntas era constante, casi incesante. Este rasgo, aunque fascinante, también resultaba agotador para su madre, quien a menudo se encontraba al límite de su paciencia al intentar responder a las interminables interrogantes de su hijo. Desde muy temprano, Francisco desarrolló un interés profundo por temas variados. Su madre, consciente de esta curiosidad inagotable, decidió fomentar el aprendizaje de su hijo regalándole libros sobre los más diversos temas, desde astronomía hasta química. A la edad de siete u ocho años, Francisco ya poseía un vasto conocimiento que impresionaba a los adultos, quienes disfrutaban viéndolo demostrar su sabiduría en reuniones familiares. El talento de Francisco no se limitaba solo a las ciencias. Un día, durante una visita a casa de unos amigos, quedó fascinado por la música cuando la hija mayor de la familia le enseñó a tocar una pieza sencilla en el piano. Los padres de Francisco, al percatarse de este interés, decidieron llevar un piano a casa e inscribirlo en clases de música. Sin embargo, aunque Francisco mostraba habilidades. La música no logró captar su atención por completo, y eventualmente, las lecciones fueron abandonadas. La escuela, sin embargo, no fue un lugar de alegría para Francisco. Aunque aprobaba todas las materias con facilidad, no lograba integrarse con sus compañeros, quienes lo consideraban un niño extraño y difícil de entender. La situación alcanzó un punto crítico durante un ejercicio de composición, donde Francisco escribió sobre un tema científico que había visto en la televisión, en lugar de hablar sobre actividades más comunes como hacían sus compañeros. Esto lo aisló aún más, llevándolo a sentirse como un paria entre sus iguales. Finalmente, sus padres, reconociendo que Francisco no encajaba bien en su entorno escolar, decidieron que lo mejor era adelantarlo un grado. El cambio resultó beneficioso, ya que Francisco pudo finalmente hacer un amigo, Arturo, con quien compartió una pasión por las historias de crímenes, especialmente aquellas protagonizadas por su héroe literario, Sherlock Holmes. La influencia de Holmes en la vida de Francisco fue profunda, llevándolo a intentar aplicar el método deductivo del famoso detective a su propia vida cotidiana, aunque esto a veces lo hacía parecer pedante a ojos de los demás. Un incidente en particular marcó la reputación de Francisco entre sus compañeros. Un día, cuando el profesor de educación física no se presentó a clase, Francisco dedujo con precisión que el maestro había sido llevado de urgencia al hospital, basándose en observaciones detalladas y lógicas. Este episodio, aunque le dio cierto prestigio entre sus compañeros, también lo consolidó como un individuo extraño y difícil de comprender, lo que mantuvo su estatus de «bicho raro» en la escuela. Todo cambió drásticamente cuando, en séptimo grado, sus compañeros lo convencieron para que participara en un programa de televisión llamado «Exacto». La idea era que Francisco, con su vasto conocimiento, lograra ganar un viaje de fin de curso para toda la clase. Francisco accedió, consciente de que negarse no era una opción. Propuso como tema para la competencia la obra de Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, de quien sabía prácticamente todo. A partir de ese momento, la vida de Francisco cambió de manera irreversible. Aunque sus padres continuaron llamándolo por su nombre, para todos los demás, Francisco se convirtió somplemente en «Sherlock». Capítulo 4 El primer asesinato ocurrió hace tres meses, durante la madrugada de un lunes, aunque Francisco solo se enteró al día siguiente, al leer el diario. Francisco tenía la costumbre de estudiar a fondo la sección policial todos los días, un hábito que había adquirido unos cuatro años atrás, después de participar en un concurso. Leía cada artículo minuciosamente y, cuando un caso le interesaba de manera particular, lo subrayaba o incluso lo recortaba. Este hábito solía poner nerviosa a su madre, al igual que su decisión de dedicarse a la criminología. Había mencionado esta intención tiempo atrás, cuando su primo le preguntó qué pensaba estudiar en la universidad. Francisco había respondido que pensaba convertirse en criminólogo, explicando que era una especialización que se cursaba después de estudiar Derecho. Su madre, aunque frunció el ceño, no dijo nada en ese momento, pero más tarde le sugirió que no se apresurara a tomar una decisión, recomendándole que considerara estudiar en el área científica, como física, química o medicina, disciplinas donde, según ella, se podía llegar a obtener un premio Nobel. Francisco asintió distraídamente, sin dar demasiados detalles sobre sus verdaderos intereses, consciente de que la mejor estrategia con su madre era no decir nada concreto. En cuanto al asesinato que lo había llamado la atención, la víctima era una mujer china llamada Juan Ma, quien había llegado al país junto con su esposo cuatro años antes. Su cuerpo fue encontrado en la calle, frente a su negocio, un pequeño supermercado llamado El Amanecer. El nombre del local parecía apropiado para los hábitos de la señora Juan, quien comenzaba su jornada al amanecer, asegurándose de que todo estuviera limpio y en orden antes de que llegaran los proveedores. Su esposo solía aparecer un poco más tarde y era el último en irse al finalizar el día. Según relataba la crónica periodística, el cuerpo de Ma fue descubierto por el portero de un edificio vecino cuando salió a limpiar la vereda. Inmediatamente llamó a la policía. El cadáver estaba boca abajo, rodeado de un gran charco de sangre. La habían sorprendido mientras subía la cortina metálica del negocio, y quizá el ruido amortigó el sonido de los disparos, tres balas por la espalda. Algunos vecinos mencionaron haber escuchado algo, como una frenada brusca y un estallido, pero la mayoría aún dormía o acababa de despertarse, y ninguno salió a investigar el origen del ruido. No parecía tratarse de un robo, ya que nadie ingresó al supermercado ni revisaron los bolsillos de la mujer, donde llevaba algo de dinero. El diario dedicaba un largo párrafo a describir la escena cuando llegó el esposo de Ma, quien sufrió una crisis nerviosa y debió ser atendido por el servicio médico. Por lo demás, la información era escasa. La gente describía a los Huang como personas amables, aunque nadie parecía conocerlos bien, ya que conversaban poco debido a su limitado dominio del castellano. Al final del artículo, se mencionaban especulaciones sobre un posible ajuste de cuentas por parte de una supuesta mafia china, que habría querido enviar un mensaje al señor Huang por un asunto de pagos no realizados. Francisco notó que no había ningún dato sólido detrás de esa hipótesis, sino más bien la imaginación de algún policía, mencionada en el artículo como fuentes de la investigación. El interés de Francisco en el caso se debía en gran parte a que el crimen había ocurrido en el barrio de Belgrano, donde él vivía. El supermercado estaba a unas ocho manzanas de su casa, por lo que al día siguiente pasó por allí. No había mucho que ver, excepto un cartel en la puerta que decía, cerrado por duelo. Aunque habían limpiado la sangre, aún se podía percibir una mancha oscura en la fachada. Francisco siguió de cerca la evolución del caso en los días posteriores, pero los investigadores no parecían encontrar pistas claras. La autopsia reveló que el arma homicida era una pistola calibre .380, y poco más. Aunque algunos medios insistieron en la teoría de la mafia china, esta hipótesis se desvaneció rápidamente. Luego se habló de un supuesto enfrentamiento con otros comerciantes por una guerra de precios, pero tampoco eso condujo a parte. Los Juan daban la impresión de ser personas tranquilas y trabajadoras, sin problemas con nadie. Con el tiempo, el caso fue desapareciendo de los medios. Y probablemente habría caído en el olvido si no fuera por los otros asesinatos que ocurrieron después. Francisco había sido enviado a un psicólogo, pues su madre creía que no estaba alcanzando su máximo potencial, una frase que ella repetía con frecuencia. Además, consideraba que el interés de Francisco por los crímenes se había vuelto morboso y obsesivo. Aunque Francisco nunca supo que le dijo el psicólogo a su madre, el psicólogo insinuó que su comportamiento era una forma de irritarla. Lo curioso es que Francisco se había convertido en un aficionado a Sherlock Holmes en parte por el impulso de su madre. Cuatro años antes, tras participar en un concurso, Francisco a menudo se preguntaba qué habría pasado si no hubiera cedido a las exigencias de sus compañeros o si su madre hubiese frenado su participación. Sin embargo, desde el momento en que mencionó en casa que lo habían propuesto para el programa, exacto, no hubo vuelta atrás. La cara de su madre se iluminó cuando escuchó la noticia. Ella, llena de entusiasmo, sugirió posibles temas como la mitología o la astronomía, pero Francisco ya había elegido, Sherlock Holmes. Su madre, consternada, dedicó varios días a argumentar en contra de la elección de un personaje de ficción, considerando que no tenía suficiente interés para el público y que no permitiría a Francisco demostrar su capacidad intelectual. Sin embargo, Francisco se mantuvo firme y amenazó con no participar si no era con ese tema. Finalmente, su madre aceptó la derrota y se dedicó con entusiasmo a ayudarlo en su preparación. El concurso parecía una oportunidad para que la madre de Francisco viera cumplidas sus expectativas. Aunque no lo expresaba directamente, Francisco sabía que ella deseaba que él alcanzara algo grandioso, más allá de simplemente sacar buenas notas o hacer buenos trabajos. El concurso era una oportunidad para que Francisco brillara. Su padre, por otro lado, expresó algunas dudas, temiendo que el concurso le quitara tiempo a sus otras actividades. No obstante, se dejó convencer, como solía hacer. Cinco días después de enviar la solicitud, fueron citados al canal para una entrevista. En la sala de espera, otros chicos y sus padres miraban a Francisco con curiosidad, probablemente debido a su pequeña estatura. Francisco, acostumbrado a ser el menor y más bajo de su grupo, se sintió incómodo bajo la mirada de los desconocidos. Intentó tranquilizarse haciendo anotaciones mentales sobre sus posibles competidores, pero al entrar a la entrevista, notó la sorpresa en los ojos del examinador, Alejandro Pinques. Pinques, un joven que vestía de manera informal, le preguntó a Francisco su edad y al enterarse de que tenía 10 años y estaba adelantado, le advirtió que no habría consideraciones especiales por su edad en caso de ser elegido. La madre de Francisco intervino. Explicando que su hijo tenía un cociente intelectual de 152, lo que lo consideraba, excepcionalmente dotado. Pinques, sin mostrar mucho entusiasmo, continuó con la entrevista. Francisco mencionó que había leído las novelas y relatos de Sherlock Holmes muchas veces, lo que sorprendió a Pinques. En un intento por impresionar al examinador, Francisco hizo una observación sobre las zapatillas de Pinques, notando que un cachorro había mordido la punta y el cordón de una de ellas. Pinques, divertido por la deducción de Francisco, lo llamó, pequeño Sherlock Holmes. A pesar de su aparente seriedad, el examinador quedó encantado con Francisco y lo animó a estar preparado para la competencia, a lo que Francisco respondió con seguridad. Una semana después, confirmaron la participación de Francisco en el programa, y comenzó su preparación. A pesar de su gran memoria y conocimiento del tema, su madre insistió en ayudarlo a reafirmar sus conocimientos. Todas las mañanas, mientras Francisco se preparaba para la escuela, su madre le hacía preguntas sobre la vida y obras de Conan Doyle. En la escuela, la actitud de sus compañeros hacia él cambió. Aunque siempre lo consideraron alguien raro, ahora mostraban más amabilidad debido a la posibilidad de que Francisco les consiguiera un viaje. Sin embargo, algunos, como Coulpe, lo presionaban para que no desperdiciara el tiempo. Arturo, su mejor amigo, fue quien más lo ayudó. Formulando preguntas basadas en las obras de Conan Doyle para que Francisco las respondiera durante los recreos o clases aburridas. De tanto verlos juntos, a Arturo también le pusieron un apodo, Watson. Con el tiempo, la tensión creció a medida que se acercaba el día del programa. Francisco no dudaba de sus conocimientos, pero sentía la presión de cumplir con las expectativas de sus compañeros y, especialmente, de su madre. El día del programa, al regresar de la escuela, encontró a su madre diferente, arreglada y nerviosa. Ella le recordó que ese día comenzaba algo importante para su vida, pero Francisco, encerrado en su habitación, no pudo encontrar la tranquilidad que solía hallar observando una foto de la estrella V838 Monocerotis en su pared. En lugar de calmarse, recordó los torneos de ajedrez a los que nunca quiso asistir y se dio cuenta de que tampoco quería participar en este concurso. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Francisco tenía el presentimiento de que algo no saldría bien y temía decepcionar a muchas personas. Capítulo 6 El segundo asesinato ocurrió a las ocho y media de la noche, una hora precisa en la que María Luisa Reyes siempre sacaba la basura. María Luisa era una mujer de hábitos estrictos y regulares. Puntualmente, llegaba del trabajo a las ocho en punto y, media hora después, salía de su casa para dejar la bolsa de basura en la esquina donde pasaba el camión recolector. Si su residencia hubiera estado en otra calle, con más afluencia de personas, quizás más gente habría visto al asesino. Sin embargo, su casa se encontraba en un pequeño pasaje del barrio de Belgrano, un lugar donde no podían circular los autos y rara vez se veía a un transeúnte. El asesinato ocurrió nueve días después de la muerte de Huang Ma, en la misma zona, la distancia entre ambos lugares no era mayor a 10 cuadras. A pesar de esta proximidad, al principio nadie relacionó los dos casos. En apariencia, no había nada que los conectara. María Luisa Reyes era una mujer de 64 años, descrita en los periódicos como alguien agradable y afable. Trabajaba como secretaria en una empresa de publicidad y había enviudado dos años antes. Estaba a punto de jubilarse y sus compañeros de trabajo la apreciaban tanto que, tras el fallecimiento de su esposo, le ofrecieron adelantar los trámites de su jubilación para evitarle la vuelta a la oficina. Sin embargo, ella prefirió continuar trabajando un tiempo más, con el objetivo de mantenerse ocupada mientras se adaptaba a su nueva situación. Sus compañeros habían comenzado a planificar una fiesta sorpresa de despedida para fin de año, cuando María Luisa finalmente dejaría la empresa. María Luisa era muy querida por todos. Tenía dos hijas y tres nietos que la visitaban con frecuencia, y una gran cantidad de amigos que no dejaban de elogiarla. Este panorama, de una vida plena y bien valorada, hizo que su asesinato tuviera un gran impacto. ¿Quién podría querer acabar con la vida de una mujer tan encantadora? La primera hipótesis que surgió fue la de un intento de robo. Tras dejar la basura en la esquina, María Luisa había regresado a su casa. Al ser atacada, aparentemente estaba abriendo la puerta. Al lado de su cuerpo, en el suelo, quedó su manojo de llaves. Sin embargo, si el motivo era un robo, ¿por qué no se llevaron el reloj ni la cadena de oro que llevaba en el cuello? Un investigador sugirió que, tal vez, el ladrón la había seguido, forcejeado con ella para que lo dejara entrar en la casa y, en el forcejeo, el disparo se le había escapado, tras lo cual huyó asustado. Esta hipótesis, aunque plausible, no parecía del todo creíble, sobre todo porque días después la autopsia reveló que el disparo había sido efectuado desde una distancia de 80 o 90 centímetros. Lo que parecía descartar un forcejeo. La única persona que vio algo fue una vecina que vivía a unos 50 metros de distancia. Contó que eran poco más de las ocho y media cuando oyó una detonación, que atribuyó a un petardo. Pocos minutos después, escuchó claramente el ruido de una moto. Dado que la calle era estrecha y poco transitada, supuso que se trataba del repartidor de alguna pizzería. Se asomó a la ventana y vio una moto alejándose, conducida por un hombre que llevaba un impermeable oscuro y un casco, sin poder ver su rostro. Esa misma mujer descubrió el cadáver media hora más tarde, cuando ella también salió a sacar la basura. La escena, el motociclista, el disparo certero en la cabeza, la rapidez con la que todo sucedió, también llevó a especular que podría tratarse de un asesinato por encargo. Sin embargo, el perfil de la víctima no encajaba con esa idea. Ni siquiera había cuestiones de dinero, María Luisa vivía bien con su salario y la pensión de su esposo, pero no poseía una fortuna que alguien pudiera codiciar. Entonces, ¿por qué la habrían mandado matar? En el último párrafo del artículo que leí, había un dato interesante, cerca del cadáver, encontraron un guante impermeable, del tipo que usan los motociclistas. Obviamente, no pertenecía a la señora, por lo que parecía haberse caído al criminal. Este detalle me parecía muy poco compatible con la idea de un asesino profesional. Acababa de cerrar el diario cuando mamá se acercó. Ella tomó el diario y pasó rápidamente las hojas hasta llegar a la sección de educación, donde me señaló una pequeña foto en la que aparecía una joven llamada Violeta Bartes, quien había ganado un concurso de proyectos de biología para estudiantes de secundaria, organizado por la Secretaría de Educación. Violeta formaba parte de un equipo que había obtenido el primer premio por un proyecto sobre el hábitat de las hormigas. La foto mostraba que, en los últimos cuatro años, ella había cambiado, y ahora parecía aún más hermosa, con el mismo gesto desafiante que me había impactado el día que la conocí. Capítulo 7 Francisco se encontraba por primera vez en el estudio de un canal de televisión junto a otros cuatro jóvenes. El día comenzó cuando él se presentó en la puerta, y un hombre de producción lo llevó a una sala donde los demás participantes ya estaban reunidos. Mientras caminaba por un largo pasillo, Francisco reflexionaba sobre la situación, pensando que, en lugar de hacer amigos, alguno de los presentes podría intentar traicionar a los demás. Sin embargo, al entrar en la sala, encontró a los otros cuatro sentados en silencio alrededor de una mesa, tomando jugos y comiendo sándwiches. Francisco observó a sus compañeros mientras uno de ellos se inclinaba para servirse más bebida y preguntaba, con un tono aparentemente despreocupado, qué temas habían elegido. Un joven alto, llamado Ricardo, mencionó que su tema era el fútbol. Francisco notó que el tema parecía apropiado para él, ya que vestía ropa deportiva y mostraba marcas en las piernas, indicativas de un jugador. Otro joven, con una apariencia de intelectual de escuela, contestó que su tema eran los poemas homéricos, específicamente la Ilíada y la Odisea. Este muchacho, con el cabello corto, gafas y un vestuario pulcro, parecía estar más nervioso de lo que quería aparentar. Luego, dos chicas respondieron a la misma pregunta. Rosaura, una de ellas. Eligió los viajes de Cristóbal Colón. Su peinado intrincado de trenzas finas, conocido como, trenzas cocidas, y su vestuario cuidadosamente elegido, destacaban su dedicación a la presentación. La otra chica, de belleza natural y con un aire desafiante, reveló que su tema eran las arañas, una elección que sorprendió a los demás, especialmente a Rosaura. Finalmente, la atención se dirigió a Francisco, quien mencionó que su tema era Sherlock Holmes y su creador, Arthur Conan Doyle. La chica de ojos azules, Violeta, hizo un comentario que destacaba la aparente disonancia entre la edad de Francisco y su forma de expresarse. En ese momento, la puerta se abrió, y Alejandro Pintquez entró para informarles que pronto estarían en el aire, un anuncio que llenó de ansiedad a algunos, como Rosaura, mientras que Francisco, a pesar de sus nervios, se mantuvo sentado. El plan del día era una introducción suave para que los televidentes conocieran a los participantes, sin eliminar a nadie en esta primera ronda. Sin embargo, Francisco sintió una profunda preocupación cuando conoció al conductor del programa, Mickey Querelli, un hombre con un estilo de humor que no era de su agrado. Los participantes fueron ubicados en sus puestos, cada uno detrás de un escritorio alto. El público, compuesto por delegaciones de diferentes colegios, llenaba las gradas. Francisco se sintió un poco reconfortado al ver a su amigo Watson entre los espectadores, aunque el nerviosismo seguía presente. El primero en ser llamado por Querelli fue Ignacio, el chico que había elegido los poemas homéricos. A pesar de su apariencia de sabelotodo, Ignacio estaba visiblemente asustado, pero logró responder correctamente la pregunta sobre la guerra de Troya. Luego, fue el turno de Rosaura, quien respondió tímidamente sobre la salida de Cristóbal Colón del puerto de Palos, y Ricardo, quien destacó por su conocimiento en fútbol, mostrando una confianza que lo convirtió en la estrella del día. Violeta, con su tema sobre arañas, generó tanto interés como repulsión, especialmente cuando mencionó que tenía una colección de estos animales en casa. Finalmente, llegó el turno de Francisco, quien se enfrentó a las bromas de Querelli con una mezcla de nerviosismo y firmeza. Aunque las náuseas lo invadían, logró responder correctamente la pregunta sobre la profesión de Watson. Al final del día, Francisco se sintió aliviado de que la experiencia había terminado, aunque sabía que la competencia en televisión no era algo que le agradara. A la mañana siguiente, comenzó a notar los efectos de la fama, cuando vecinos y compañeros de escuela empezaron a felicitarlo y a tratarlo de manera diferente, algo que Francisco encontró incómodo y perturbador. Esta nueva realidad, lejos de ser agradable, lo hizo añorar los días en que pasaba desapercibido. Y esto era sólo el comienzo. Capítulo 8 Las primeras noticias sobre la conexión entre los crímenes causaron un impacto devastador. Dos periódicos publicaron informes filtrados sobre la dirección que estaba tomando la investigación, y el fiscal se vio obligado a confirmarlo. Todos los indicios apuntaban a que detrás de las dos muertes se encontraba un único asesino, uno que había comenzado a actuar mucho antes de lo que se había pensado. El primer incidente había pasado desapercibido para la mayoría, ya que apenas había sido difundido. Un par de meses antes de la muerte de Juan Ma, alguien había disparado contra un vagón de tren en la estación Belgrano R. Era de noche, y el vagón estaba vacío, lo que hizo que el suceso no tuviera mayores consecuencias. Sin embargo, cuando los investigadores revisaron los informes de entonces, encontraron que dos jóvenes, que acababan de bajar del tren, habían declarado haberse cruzado con un hombre de impermeable oscuro que entraba en la estación. Al notar que llevaba un arma asomando del bolsillo, huyeron asustados. El guarda recordó haber oído el ruido de una moto inmediatamente después de los disparos. Más tarde, en el andén, se encontró la vaina de una bala calibre punto 380. Diez días después, ocurrió el segundo incidente, un poco más grave. A las 4 de la tarde de un viernes lluvioso. Una moto se detuvo frente a una confitería en la calle Zapiola, en el barrio de Belgrano. El conductor, vestido con un impermeable oscuro y un casco que le cubría parte del rostro, sacó un arma del bolsillo y disparó dos veces contra una ventana, tras lo cual huyó. Milagrosamente, nadie resultó herido, una de las balas se incrustó en el marco de la ventana y la otra atravesó el vidrio, rozó una mesa y terminó en el suelo. Las balas eran calibre punto 380. En un principio, el episodio fue investigado como un posible ataque contra la mujer que estaba sentada junto a la ventana, una profesora de literatura que había aprovechado una pausa en el trabajo para tomar un café. Sin embargo, no se encontró ninguna razón concreta, la mujer afirmó que no tenía enemigos ni asuntos pendientes y que era la primera vez que visitaba esa confitería. Finalmente, el incidente fue considerado como obra de un desequilibrado. La verdad es que los investigadores no parecían ser muy sagaces, y cada uno de los incidentes había sido analizado por diferentes unidades, lo que demoró considerablemente la conexión entre ellos. Un diario reveló que, en realidad, lo que alertó a la policía fue una llamada anónima en la que se les aconsejaba estudiar la similitud entre los casos. Una vez que todos los datos fueron puestos sobre la mesa, los investigadores notaron que había demasiadas coincidencias como para ignorarlas, la zona de acción, la elección de mujeres como víctimas, la presencia del motociclista y el mismo tipo de arma. El perfil del criminal que manejaban ahora era el de un hombre de mediana edad, con las facultades mentales alteradas, que operaba en la zona de Belgrano y, aparentemente, tenía algo en contra del género femenino. No parecía haber un patrón común entre las víctimas, ni edad, ni profesión, ni apariencia. Sólo que eran mujeres. Juan Ma era baja y delgada, tenía 40 años aunque aparentaba menos. Nunca se maquillaba y llevaba el pelo muy corto. La señora Reyes, en cambio, mostraba claramente sus 64 años y sus kilos de más, aunque siempre iba muy bien arreglada. La profesora de literatura del bar, Martha Greenberg, era más del tipo intelectual, 30 años, anteojos redondos, ropa informal, maquillaje discreto. Agradable, sin llegar a ser realmente atractiva. Como era de esperar, para los medios de comunicación fue un festín. Se consultó a expertos en crímenes seriales de distintas partes del mundo, quienes hablaron de desórdenes mentales, misoginia, trastornos en la infancia, baja autoestima y toda una gama de posibles características. Surgieron diversas teorías sobre las razones del criminal. La primera postulaba que no había un motivo concreto, sino simplemente el impulso de matar, desencadenado por una sensación de frustración o resentimiento que el asesinato calmaba temporalmente. Pero luego apareció otra idea, basada en el hecho de que las víctimas no parecían haber sido elegidas al azar. Sino seleccionadas con premeditación. Quizás, después de todo, existía algo que las unía, algo que sabían o que habían visto, incluso sin estar conscientes de ello. La profesora de literatura, que bajo esta nueva luz pasaba a estar en extremo peligro, entró en un estado de shock. Le asignaron custodia policial día y noche y casi no salía de su casa. Además, surgió un elemento al que los medios dieron gran importancia. En una nueva inspección en la casa de María Luisa Reyes se encontró una bolsa plástica del supermercado El Amanecer. Por supuesto, esto podía ser una simple coincidencia, era posible que la mujer hubiera comprado algo en esa tienda, que no quedaba lejos de su casa. Pero el hallazgo dio lugar a toda una cadena de especulaciones. Tal vez las víctimas se conocían del supermercado, o quizás presenciaron algo allí. Martha Greenberg también fue interrogada al respecto, pero su respuesta no fue concluyente, aunque el lugar le resultaba familiar, no estaba segura de haber estado allí. Su estado de nerviosismo era tal que su confusión era comprensible. En pocos días, la tensión se propagó por todo el barrio. Hubo manifestaciones en reclamo de mayor seguridad, y el gobierno saturó la zona de policías, era difícil caminar una cuadra sin encontrarse con un uniformado. Habían confeccionado un retrato robot a partir de los testimonios de los muchachos de la estación y de los testigos del episodio en la confitería. Pero las descripciones eran vagas y discrepaban en algunos puntos, por lo que el resultado fue bastante dudoso. Aún así, los motociclistas eran detenidos continuamente, se les obligaba a mostrar documentos y a quitarse el casco para ver su rostro. Ante la menor duda, eran llevados a la comisaría. Durante esos días, muchas escuelas implementaron operativos especiales para proteger a maestras y alumnos al entrar y salir. Aquellos que podían evitaban la zona. Restaurantes y cafés, viendo que la clientela se reducía, colgaron carteles anunciando custodia privada. Aún así, nadie quería sentarse cerca de las ventanas. La madre de Francisco Méndez le advirtió que, en la medida de lo posible, evitara andar por la calle. Pero él no le hizo caso. Nunca había sido una persona temerosa, quizás porque siempre analizaba los hechos con la cabeza fría. Una tarde, Francisco decidió acercarse a la casa de María Luisa Reyes. Había algo en esa historia que no le cerraba. Cuando llegó al lugar, tuvo una intuición sobre lo que su mente intentaba descifrar. El pasaje en el que estaba ubicada la casa era una especie de callejón bastante estrecho, sin lugares para esconderse. Por lo tanto, era imposible que alguien hubiera estado esperando allí sin que la mujer lo viera. Debía haber sido al revés, el asesino la siguió cuando ella volvía de sacar la basura. En ese caso, debió dejar la moto afuera. ¿Y por qué, entonces, la vecina vio la moto recorriendo el pasaje? No tenía sentido. Además, el olvido o la caída del guante le parecía altamente improbable. Francisco salió de allí con la sensación de que tenía las piezas frente a él, pero no lograba armar la escena completa. Quizás, después de todo, su cerebro no daba para tanto. Esa duda lo asaltaba con frecuencia, que su tan promocionada inteligencia fuera una mentira o, incluso, que la estuviera perdiendo. Capítulo 9 Francisco reflexionaba sobre un reciente descubrimiento cinematográfico, una película que exploraba la posibilidad de borrar recuerdos específicos de la memoria. La premisa le parecía fascinante, y no pudo evitar pensar en cómo sería su vida si pudiera eliminar todo lo relacionado con su participación en un programa de televisión. Aquel periodo, en su mente, se había convertido en un sinónimo de sufrimiento. No sólo había pasado por momentos horribles, sino que también había actuado, en muchas ocasiones, de manera que ahora consideraba vergonzosa. Al principio, Francisco albergaba la esperanza de que el tiempo suavizaría las cosas. Imaginaba que con el tiempo, aparecer en televisión sería algo a lo que se acostumbraría, algo que eventualmente se tornaría tolerable. Sin embargo, el efecto fue el contrario. Cuanto más conocida se hacía su cara, más intensa se volvía la tortura. Comprendía que la situación no tenía salida. Abandonar el concurso no era una opción, no mientras le iba bien, porque eso lo convertiría en un traidor a los ojos de sus compañeros, un ser despreciable que arruinaría su única oportunidad de ganar un viaje. Tampoco podía obligarse a perder, había algo en su interior que le impedía fallar a propósito, temía enfrentar la desilusión de los demás. Sólo le quedaba continuar y esperar que el camino fuera corto. El primer día, el señor Pinques les explicó el sistema de evaluación. Si una respuesta era perfecta, se obtenía el puntaje completo, pero si era sólo parcialmente correcta, los jueces, un grupo de ancianos que parecían aburridos, sentados a un costado del estudio, podían otorgar una fracción del puntaje. La dinámica aseguraba que en cada emisión alguien sería descalificado. Sin embargo, esto no era posible si todos respondían siempre correctamente, así que las preguntas se irían volviendo progresivamente más difíciles. La primera en ser descalificada fue Rosaura. Aquella tarde, luciendo un elegante conjunto de pantalón y blusa turquesa, le preguntaron quién había lanzado el grito de «Tierra a la vista», el 12 de octubre de 1492. Después de unos segundos de reflexión, respondió con incertidumbre, Rodrigo Arana. Francisco observó cómo, antes de que Querelli anunciara el error, el padre de Rosaura, desde la tribuna, se cubría el rostro con las manos. Querelli, con una expresión impasible, corrigió, es Rodrigo de Triana. Rosaura bajó la cabeza, con los ojos húmedos, y Francisco sintió una vergonzosa alegría por no estar en su lugar. En esa ronda, las preguntas para Francisco resultaron fáciles. A pesar de que odiaba estar ahí, odiaba a Querelli y, sobre todo, odiaba ser el centro de atención para el público y millones de televidentes, no podía negar que disfrutaba acertando. Era un momento breve, casi ínfimo. De felicidad. Cuando le preguntaron en quién se inspiró Conan Doyle para crear a Sherlock Holmes, él respondió con seguridad, en el médico Joseph Bell, su profesor en la universidad. La respuesta fue correcta, y la hinchada de su colegio celebró con gritos de alegría. Sin embargo, antes y después de esos breves momentos de satisfacción, Francisco sufría intensamente. Aquel día, cuando Querelli sacó la segunda pregunta del sobre, puso una expresión extraña, como si evaluara que era demasiado difícil. El estómago de Francisco se contrajó con nerviosismo. La pregunta era sobre el escenario y el asesino en el que Conan Doyle decidió matar a Sherlock Holmes, antes de revivirlo por la presión de los lectores. Aliviado, Francisco respondió correctamente, el asesino es el profesor Mduriati y el escenario, las cataratas de Reichenbeck. Querelli, con una expresión de disgusto, confirmó que la respuesta era correcta. Después de esa segunda ronda, las cosas comenzaron a complicarse para Francisco. Su fama ya trascendía más allá de sus vecinos. Los medios de comunicación que cubrían el programa parecían haberse fijado particularmente en él. Esto no era casual, la producción había distribuido una foto tomada el primer día, donde todos posaban en la puerta del canal. En la imagen, Francisco estaba entre Roberto, el concursante más alto, y Rosaura, quien con sus tacos y su impactante vestuario parecía una mujer adulta. El efecto era penoso, cualquiera podría haber pensado que Francisco era el hermanito menor de alguno de ellos. Una revista publicó la foto con el epígrafe, y en el medio, Francisco, Serlock, Méndez, de sólo diez años. Un pequeño genio. Naturalmente, era a él a quien todos miraban. A pesar de todo, Francisco soportaba con bastante estoicismo los golpecitos en la espalda que recibía en el ascensor de su casa y en los pasillos de la escuela. Sin embargo, la situación se volvió más incómoda el día en que su madre decidió que necesitaba comprar ropa nueva para el programa, porque no podía seguir presentándose siempre con los mismos pantalones. Al entrar en la tienda, la vendedora lo reconoció de inmediato, «Te tengo, Serlock». Era una mujer con una boca enorme, que hablaba a una velocidad vertiginosa. Mientras les mostraba los pantalones, aseguró que Francisco era su concursante favorito y que rogaba que él ganara en lugar del «creído de la Ilíada», entre otras cosas que Francisco no logró retener. A pesar de todo, logró sonreír casi todo el tiempo, incluso cuando la vendedora también le dio unos golpecitos en la espalda y susurró a su madre que Francisco se veía como un genio. Pero Francisco estaba llegando al límite de su paciencia cuando, al salir de la tienda, un grupo de chicas que caminaba por el centro comercial lo reconoció. Tenían alrededor de doce años y todas llevaban el mismo uniforme escolar. Francisco tironeó del brazo de su madre para que se apresuraran. Pero ella no le hizo caso. Pronto, las chicas los habían rodeado, sacando papeles y lápices de sus mochilas. Francisco empezó a sentirse mal y decidió mirar al suelo. Su madre lo sacudió, irritada, diciéndole que las chicas le estaban pidiendo autógrafos. Francisco, sin mirarlas, garabateó su nombre rápidamente en algunos papeles mientras escuchaba murmullos sobre lo pequeño que era en persona y lo increíble que resultaba su genio. Otro grupo de chicas se unió, todas pidiéndole autógrafos. Francisco, sintiendo náuseas, no pudo soportarlo más y confesó en voz baja que iba a vomitar. Su madre, alarmada, lo llevó corriendo al baño. El siguiente en caer fue Ricardo, quien cometió un error en una pregunta sobre los goles en un partido entre Argentina y Ecuador. Esto fue un golpe para Miki Querelli, quien no ocultaba sus preferencias. Francisco tuvo la sensación de que ese día Querelli se esforzaba por hacer que otro concursante fallara, lo que habría mejorado las posibilidades de Ricardo. Cuando Querelli abrió el sobre de la segunda pregunta de Francisco, sonrió, como disfrutando por anticipado de su inminente derrota. Sin embargo, Francisco sabía la respuesta, en ningún libro Sherlock Holmes dice la famosa frase, elemental, mi querido Watson, esa frase fue popularizada por el cine. En los libros, Holmes dice, elemental, en algunas ocasiones y, querido Watson, en otras, pero nunca juntas. Querelli, resignado, confirmó la respuesta como correcta. Solo quedaban tres concursantes. Y Francisco comenzó a obsesionarse con los detalles. Sabía que las preguntas se volverían cada vez más difíciles y se dio cuenta de que había pequeños huecos en sus conocimientos. Empezó a releer todos los libros, tomando notas prolijas, dedicando prácticamente todo el día a este trabajo, excepto durante las horas que pasaba en la escuela. Su habitación se convirtió en un caos, el suelo estaba cubierto de hojas con listas y citas, además de pilas de libros, ropa desordenada y restos de comida, ya que solía comer mientras trabajaba. Había prohibido a su madre que entrara a limpiar, lo que llevó a que ella le recordara que hasta Sherlock Holmes ordenaba su estudio. Francisco, sin levantar la vista de lo que estaba haciendo, citó un pasaje del cuento, El ritual de los Musgrave, donde se describía a Holmes como uno de los hombres más desordenados en sus hábitos personales, lo que dejó a su madre nerviosa y sin argumentos. En la escuela, la situación también se volvía más difícil. Los chicos de cursos inferiores comenzaron a buscar a Francisco durante los recreos, pidiéndole autógrafos o simplemente queriendo observarlo de cerca. Incapaz de soportar más la atención, Francisco empezó a rechazarlos, escondiendo la cara detrás de un libro y diciéndoles que no lo molestaran porque estaba ocupado. Arturo, su amigo, se mostró molesto cuando Francisco echó a un niño de segundo grado que parecía a punto de llorar. Arturo, creyendo que Francisco actuaba así por la tensión y el miedo. Intentó consolarlo, pero Francisco, en lugar de admitir su miedo, citó una frase de Holmes, lo que llevó a Arturo a expresar su frustración. El momento más bajo para Francisco llegó en el canal, una verdadera muestra de su decadencia moral. Todos los concursantes solían llevar algún texto para repasar durante los largos tiempos de espera antes de salir al aire. Aquella tarde, mientras sube. Violeta se concentraba en un tratado sobre arañas, Ignacio repasaba una lista de preguntas que su padre había preparado y Francisco leía una biografía de Conan Doyle. En un momento dado, Ignacio levantó la vista y le preguntó a Francisco sobre a Jacques el menor, hijo de Oileo o de Eucalion. Francisco, sin saber por qué, frunció el ceño y negó suavemente con la cabeza, lo que llevó a Ignacio a dudar de su respuesta y cambiarla. Antes de que Ignacio pudiera verificar su respuesta, los llamaron al estudio. En el programa, Querelli hizo una introducción emocionante antes de sacar el papel del sobre con la pregunta de Ignacio. Esta vez, la pregunta fue sobre los personajes de nombre a Jacques en la Ilíada. Ignacio, serio y nervioso, respondió incorrectamente y fue descalificado. Francisco no pudo evitar pensar en ese incidente durante los años que siguieron, recordando cada detalle del diálogo y consolándose con la idea de que no había engañado a Ignacio, que fue el quien interpretó el gesto de Francisco como un indicio de error. Sin embargo, Francisco sabía que debería haber dicho simplemente, no sé. Lo que nunca olvidaría sería la mirada de Violeta, una mirada que lo perseguiría hasta el final de sus días. Capítulo 10 Diez días después del asesinato de María Luisa Reyes, la calma parecía haber regresado al barrio de Belgrano. La gente de la zona aún mantenía cierta cautela, mirando obsesivamente a ambos lados antes de entrar a sus casas y desconfiando de cualquier motociclista que pasara cerca. Sin embargo, la opinión general era que la fuerte presencia policial había disuadido al asesino de realizar nuevos movimientos. La tensión comenzaba a disiparse y otros temas empezaron a desplazar los crímenes de las primeras planas de los periódicos. Parecía que la crisis se había terminado. Todo cambió de forma abrupta en el día 11. Pasada la medianoche, José Luis Miguez regresó a su hogar en la calle Carvajal después de una cena de trabajo que se había prolongado. Al llegar, notó una luz que provenía de la casa de su vecina. La puerta parecía estar levemente entreabierta, lo que llamó su atención. Se acercó a las rejas y, con cierta inquietud, llamó a la vecina. No obtuvo respuesta. Miguez explicó después que conocía a Lucía desde que era una niña, había sido amigo de su padre y, ahora que ella vivía sola, se sentía algo responsable por su bienestar. Por ello, en lugar de irse a dormir sin darle mayor importancia al asunto, decidió tocar el timbre dos veces. Esperó unos segundos, pero nadie respondió. Su visión de la puerta no era clara, ya que la casa contaba con un pequeño jardín delantero y un portón de rejas que la separaba de la calle. Además, la iluminación era tenue, y Miguez tenía problemas de visión, siendo bastante miope. A pesar de ello, desde su posición le pareció que había algo en el suelo que impedía que la puerta se cerrara por completo. Cuando se aferró a la reja, notó que el portón no estaba con llave, sino simplemente apoyado. Lo abrió y, mientras avanzaba por el pequeño jardín, volvió a llamar. Al llegar a la puerta, se dio cuenta de que lo que impedía que se cerrara eran los pies de su vecina. Lucía Bernardes yacía en la entrada de su casa, con dos balazos en el pecho. Tenía apenas 25 años. Según la información que luego se recopiló, Lucía había sido asesinada cuando regresaba a su casa desde la universidad, poco después de las 10 de la noche. Aún llevaba puesto el abrigo, y su cartera estaba tirada a un lado. La puerta no había sido forzada, lo que indicaba que había sido obligada a abrirla y había muerto apenas cruzó el umbral. Tampoco en este caso el robo parecía ser el motivo, ya que en la casa no faltaba nada. El asesino ni siquiera había revisado la cartera de Lucía, donde había dinero, tarjetas de crédito y un teléfono móvil. La noticia captó la atención de la ciudad y fue imposible ignorarla. La calle Carvajal se llenó de periodistas. Curiosos y vecinos indignados que expresaban a gritos su descontento con una policía incapaz de frenar la ola de asesinatos. Las cámaras de televisión mostraron a un desfile de amigos dolidos de la víctima, quienes la describieron como una chica tranquila y alegre, que jamás había tenido un enemigo. Dos años antes, su padre había fallecido, y desde entonces vivía sola en la casa familiar. Estaba a punto de terminar la carrera de antropología y, al parecer, no necesitaba trabajar en ese momento, ya que contaba con un patrimonio considerable. Tenía un novio de buen aspecto y estaba planeando un viaje a París. En resumen, hasta el fatídico encuentro con su asesino, la vida le sonreía a Lucía Bernardes. En los días siguientes, no se habló de otra cosa en el barrio. Un hombre que vivía enfrente de la casa contó que volvía a su hogar a las 10 y 10 de la noche, cuando se cruzó con una moto. La había observado con atención porque, desde los incidentes, intentaba alejarse cada vez que veía una. El conductor llevaba un casco y un impermeable oscuro, lo cual coincidía con una huella encontrada en la puerta de la casa de Lucía. Como había llovido gran parte de la tarde, las calles estaban embarradas y el rastro era bastante claro, se trataba de un tipo de neumático común, del que llevan millones de motos en la ciudad. No se encontraron señales de pelea ni huellas digitales en la escena. Al parecer, Lucía no había tenido oportunidad de defenderse. La autopsia reveló, como era previsible, que las balas eran de calibre .380. Hubo un detalle que la policía mantuvo en secreto durante varios días, quizás previendo el impacto que generaría, junto al cuerpo de la chica, además de su cartera, encontraron una bolsa del supermercado El Amanecer, dentro de la cual había un paquete de arroz. Esto se interpretó rápidamente como una especie de «firma» del asesino, un claro gesto de desafío hacia quienes no lograban atraparlo. Este hecho resultó en un problema para el propietario del supermercado, el señor Huang, ya que sus clientes comenzaron a abandonarlo, temiendo que comprar allí los pusiera en peligro. Finalmente, un día, el supermercado apareció cerrado, con un cartel que anunciaba su traslado a otro barrio. Las reacciones ante este último asesinato alcanzaron un punto de histeria colectiva. Si antes el barrio ya estaba conmocionado, con este nuevo crimen la situación se volvió ingobernable. Todos los días había marchas exigiendo mayor seguridad. Muchas mujeres se negaban a salir de sus casas y algunas escuelas decidieron cerrar temporalmente hasta que la situación mejorara. Restaurantes y heladerías comenzaron a enviar sus pedidos con repartidores en bicicleta, ya que los clientes se negaban a abrir la puerta a alguien que llegara en moto. Los pocos que aún se atrevían a conducir esos vehículos lo hacían sin casco, para que les vieran el rostro, ya que de lo contrario corrían el riesgo de ser linchados. Pronto empezaron a circular rumores de que el jefe de policía, e incluso el ministro del Interior, iban a ser destituidos por la manifiesta incompetencia de las fuerzas de seguridad para atrapar al «asesino de la moto», como lo apodaron los medios. Sin embargo, Francisco Méndez no compartía en absoluto esta sensación generalizada de pánico. No era su estilo. Lo más parecido al pánico que había sentido alguna vez fue durante la etapa final de un concurso. Capítulo 11 Francisco se encontraba inmerso en una angustiosa espera mientras los días previos a la gran final avanzaban lentamente. Cada jornada le parecía una tortura, pues la inminencia del desenlace desató una avalancha de notas en los medios periodísticos, donde su rostro aparecía constantemente, haciéndolo desear desaparecer. Sin embargo, a medida que leía esas publicaciones, notaba que las preferencias entre él y Violeta estaban divididas. Ella, pensaba Francisco, tenía dos ventajas importantes, su belleza y la forma dulce en que hablaba de sus arañas, un tema que despertaba una oscura fascinación en las personas. Por su parte, Francisco suponía que su principal atractivo radicaba en su pequeña estatura, lo cual provocaba en muchas personas la sensación de estar ante un fenómeno, o como un periodista confundido llegó a decir en una radio, un «futuro Einstein». Aunque trataba de evitar prestar demasiada atención a esas notas para no sentirse mal, no podía ignorar el despliegue que su madre hacía en casa, recortando, clasificando y colocando esas noticias en carpetas de manera meticulosa. Una tarde, al regresar de la escuela, Francisco encontró a su madre cortando una nota titulada, «La chica araña versus Sherlock, ¿quién ganará?». Ella le detuvo en su camino hacia la cocina para informarle que habían llamado de un diario y una revista pidiendo entrevistas con él. La revista incluso proponía hacerle fotos con pipa, gorro y lupa. Su respuesta fue inmediata y rotunda, «No». Ante la insistencia de su madre, Francisco mantuvo su negativa firme, rechazando tanto la idea de las fotos como la entrevista en su totalidad. Sin embargo, dos días después, al llegar a casa, encontró a su madre en la sala conversando con una chica mientras un hombre le tomaba fotos. Sobre la mesa, el álbum de cuando Francisco era un bebé se encontraba abierto, y su madre lo mostraba mientras contaba anécdotas. Ella había ido a la peluquería y llevaba un vestido nuevo. Al cruzarse sus miradas, su madre le hizo un gesto para que se acercara, pero él prefirió retirarse a su habitación. Esa noche, su madre intentó justificarse, explicando que lo había hecho por él, pensando que era bueno que alguien diera la entrevista para no perjudicar sus posibilidades, ya que Violeta estaba saliendo en todos lados. Francisco, sin embargo, le contestó que sus posibilidades no dependían de esas notas, y que ella lo había hecho porque le gustaba salir en las revistas. Durante unos instantes, su madre lo miró en silencio, claramente herida por sus palabras. Se defendió, elevando la voz, pero Francisco no escuchó el final de su frase, pues cerró la puerta de su habitación con un golpe. Aunque después se arrepintió, no tanto por haberla lastimado, sino porque detestaba perder el control de sus emociones. A pesar de la frialdad con la que lo había tratado, su amigo Watson demostró ser un buen compañero, ofreciéndose a quedarse en su casa la noche anterior a la final para ayudarle en lo que fuera necesario. Era un gesto generoso, considerando que Francisco se había vuelto huraño y desagradable, vagando por la casa mientras repetía citas como un autómata. Cuando Watson llegó, Francisco tenía preparada una pila de libros y le pidió que los abriera al azar para preguntarle sobre la trama o los personajes. Francisco acertó en casi todas las preguntas, pero tropezó en dos, sintiendo en cada error que un abismo se abría ante él, arrastrándolo hacia el fondo. Esa noche, durante la cena, Francisco se negó a comer. Su madre, preocupada, trató de convencerlo, pero él insistió en que no tenía hambre. Arturo, un compañero, intervino argumentando que sin comida su cerebro no funcionaría bien, y aunque Francisco replicó con una cita de Sherlock Holmes, eventualmente cedió y comió solo las papas fritas. Continuaron con las preguntas hasta la medianoche, y Francisco cometió dos errores más. Finalmente, apagaron las luces, y Francisco se sintió completamente agotado, como un trapo de piso. Al día siguiente, cuando Francisco llegó al estudio, Violeta ya estaba allí. Ambos percibieron la incomodidad de la situación. Antes, cuando estaban acompañados, la enemistad se diluía, pero ahora, solos. Era imposible ignorar que estaban en competencia. Violeta, sin embargo, rompió el hielo, admitiendo que creía que Francisco ganaría, aunque no le importaba demasiado. Francisco respondió de manera similar, y ambos se dieron la mano, cerrando un trato tácito y extraño. Poco después, la competencia comenzó. Querelli, el encargado, estaba más nervioso que nunca, corriendo de un lado a otro y soltando chistes sin gracia. La final estaba planeada como un ping-pong de preguntas rápidas. Violeta fue la primera en responder, y Francisco le siguió con éxito en varias preguntas. Sin embargo, cuando le preguntaron a Francisco sobre el segundo nombre del Dr. Watson, un vacío se apoderó de su mente. Dudó, el abismo se abrió ante él, y finalmente respondió, Henry, pero la respuesta correcta era, Hamish. En ese instante, Francisco sintió como caía al abismo sin remedio. Violeta, por su parte, fue proclamada vencedora mientras sus compañeros la celebraban. Francisco, en cambio, se sintió destrozado por no haber sabido un detalle tan simple como el segundo nombre de Watson. Su madre, intentando consolarlo, le dijo que todo estaba bien, pero Francisco sabía que no era así. Mientras salían a la calle, las palabras, Hamish, 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 resonaban en su mente, sumiéndolo en una profunda tristeza y frustración. Capítulo 12 La detención de Armando Rosales se produjo un jueves, en un día que parecía transcurrir con normalidad. Francisco Méndez, un joven estudiante, se encontraba concentrado en la tarea de terminar un informe escolar cuando su madre, quien estaba en la sala viendo las noticias en la televisión, lo llamó con urgencia. La voz de su madre lo sacó de su concentración, invitándolo a unirse a la escena que se desarrollaba en la pantalla. Al llegar a la sala, Francisco pudo ver en la televisión unas letras grandes y alarmantes que anunciaban la noticia, detuvieron al asesino de la moto. En las imágenes que se mostraban, dos policías escoltaban a un hombre hacia un patrullero. Este hombre, de figura alta, tenía la cabeza cubierta, impidiendo ver su rostro, y sus manos estaban esposadas a la espalda. La captura de Rosales, como pronto se sabría, no fue fruto de una minuciosa investigación policial, sino más bien de una serie de eventos fortuitos. Rosales había entrado en una ferretería con la intención de adquirir materiales para construir una estantería. Sin embargo, una simple consulta sobre el tipo de tornillo se transformó en una violenta discusión con el dueño del local, debido al tono en el que éste le respondió. Durante la acalorada disputa, un movimiento involuntario del brazo de Rosales hizo que su impermeable se abriera levemente, dejando al descubierto la parte superior de sus pantalones, donde un empleado de la tienda pudo vislumbrar un arma de fuego. Con astucia y discreción, el empleado se retiró hacia el fondo del local para llamar a la policía. Al salir a la calle para esperar a los oficiales, el empleado notó algo más que lo inquietó, la moto del cliente iracundo estacionada cerca. Cuando la policía llegó al lugar, Rosales intentó resistirse a la detención, pero fue rápidamente sometido por tres agentes que lo inmovilizaron en el suelo. Al revisarlo, encontraron que portaba una pistola verse calibre .380, lo que solo confirmó la sospecha sobre su identidad. Los días que siguieron a la detención de Rosales estuvieron llenos de detalles revelados por la prensa. Se supo que Rosales tenía 43 años y un historial de internaciones en instituciones psiquiátricas. Los médicos que lo habían atendido anteriormente describían episodios de violencia y delirios paranoicos, donde Rosales se creía perseguido por diversas entidades, el gobierno, la policía, sus vecinos, el FBI, o incluso una secta con planes de dominar el mundo. Durante la vida de su madre, ella había sido la encargada de asegurarse de que Rosales siguiera su tratamiento. Sin embargo, desde la muerte de su madre, él había quedado solo y aparentemente había dejado de tomar su medicación. Rosales vivía en un pequeño departamento en el barrio de Belgrano. Al momento de realizar el allanamiento en su domicilio, los policías se encontraron con un oficial de justicia que se disponía a ejecutar una orden de desalojo, ya que Rosales llevaba ocho meses sin pagar el alquiler, un periodo que coincidía con el tiempo transcurrido desde la muerte de su madre. El interior del departamento se encontraba en un estado deplorable, con suciedad acumulada y paredes cubiertas de recortes periodísticos que hacían referencia a asesinatos y otros actos de violencia. Además, encontraron fotos de mujeres llamativas arrancadas de revistas y una tabla con los horarios del ferrocarril. Las pericias realizadas sobre la pistola que Rosales llevaba en el momento de su detención confirmaron que era la misma utilizada para disparar contra una confitería, aunque no fue el arma empleada en los asesinatos. Sin embargo, surgió la teoría de que Rosales podría haber tenido una segunda pistola, pues se sabía que había tenido acceso a las posesiones de un tío anciano, un antiguo coleccionista de armas. Según una empleada del tío, que ahora se encontraba internado en un geriátrico, alguien había vaciado la vitrina donde se guardaban esas armas, pero en el allanamiento no se encontró rastro de esa segunda pistola. La declaración de Rosales ante las autoridades fue contradictoria y confusa. En un momento, pareció reconocer al menos uno de los hechos que se le imputaban. Su defensor, un abogado designado de oficio, anunció que solicitaría que Rosales fuera declarado inimputable, argumentando que el hombre claramente no distinguía entre el bien y el mal. Cinco días después de su detención, se organizó una rueda de reconocimiento en la que participaron dos jóvenes que habían cruzado caminos con Rosales en una estación de tren. Uno de ellos dudó al identificarlo, pero el segundo lo señaló con seguridad, lo que fue considerado una prueba definitiva de su culpabilidad. La calma regresó gradualmente al barrio de Belgrano. Ya habían pasado quince días desde el asesinato de Lucía Bernardes sin que se produjeran nuevos incidentes violentos, lo que llevó a la mayoría de los vecinos a concluir que el asesino de la moto estaba tras las rejas. Sin embargo, Francisco no compartía esta certeza. Para él, las cosas se volvían cada vez más confusas. No sólo desconfiaba de lo que se decía sobre el caso, sino que también comenzaba a dudar de su propia capacidad para analizar la situación. Capítulo 13 Francisco había sentido una profunda sensación de derrota tras su fracaso en el concurso. Esta derrota le había dejado una impresión duradera de que su inteligencia había sufrido un declive irreversible. Aunque era consciente de que pocos compartirían su evaluación, la convicción en su mente era fuerte. Para algunos, incluido el círculo de compañeros que lo rodeaba en ese entonces, Francisco era visto como un triunfador. Todo había comenzado con una inesperada serie de sucesos tras la final del concurso, eventos que no sólo tomaron a Francisco por sorpresa, sino que también tuvieron repercusiones que escaparon a su control. La primera de estas fue una carta, escrita por un respetado profesor universitario y erudito en la obra de Conan Doyle, que apareció en un diario de gran seriedad. En ella, el académico sostenía que la pregunta que había llevado a la derrota de Francisco nunca debió haberse formulado en el programa, ya que en realidad, el nombre al que hacía referencia a la letra H en el nombre de John H. Watson no era conocido con certeza. Según este experto, ningún libro protagonizado por Sherlock Holmes mencionaba un segundo nombre para Watson. Fue la comunidad de estudiosos de Holmes en Gran Bretaña la que, tras una serie de conjeturas, concluyó que este nombre podría ser Hamish, aunque, en realidad, no se podía descartar que Doyle hubiera pensado en Henry. La conclusión de la carta respaldaba la respuesta de Francisco. La contundencia de esta carta impulsó a las autoridades de la escuela de Francisco, así como a su madre, a presentar una queja formal al canal de televisión por la arbitrariedad de la decisión que había llevado a su eliminación. Esta situación también fue aprovechada por programas de la competencia para lanzar críticas mordaces contra los productores del concurso, exacto. A medida que las críticas se multiplicaban, un segundo debate emergió, esta vez impulsado por educadores y psicólogos que cuestionaban la presión a la que se sometía a niños aún en edad escolar al participar en un concurso que les imponía niveles de estrés tan elevados. Viendo que su posición se debilitaba, la gerencia del canal tomó cartas en el asunto y decidió hacer dos anuncios en el mismo día. El concurso volvería a estar dirigido únicamente a estudiantes de secundaria y, como una forma de compensación por la controversia generada por la pregunta sobre Watson, se otorgaría un viaje a Bariloche a toda la clase de Francisco. Al día siguiente, Francisco fue llevado en andas por sus compañeros de escuela, una situación que, lejos de proporcionarle alegría, le resultó profundamente incómoda. A pesar del reconocimiento y la victoria simbólica, Francisco sentía que nada había cambiado para él. La pregunta que seguía rondando en su mente era cómo había podido ignorar un detalle tan crucial en las historias de Holmes, un detalle que, en retrospectiva, parecía gritar por atención desde las páginas de los libros. Esta omisión le hizo cuestionarse la agudeza de su mente, comparándose desfavorablemente con el propio Sherlock Holmes, quien nunca habría pasado por alto algo tan evidente. Este pensamiento llevó a Francisco a reflexionar sobre una sensación que había experimentado en otras ocasiones, la idea de que siempre había sido sobrevalorado. La brillantez que sus padres le habían atribuido tal vez nunca había existido realmente, o quizá había comenzado a desvanecerse con el tiempo. Lo que Francisco descubrió dolorosamente en los dos años que siguieron fue que era imposible estar a la altura de las expectativas de los demás cuando creían que uno era un genio. A medida que la euforia del viaje a Bariloche se desvanecía, las relaciones con sus compañeros de clase volvieron a la normalidad, lo que en su caso significaba que la mayoría lo evitaba. Francisco no podía entender completamente que era lo que provocaba esta reacción en los demás, pero notaba que sólo se le acercaban cuando necesitaban respuestas a alguna duda. Si no podía proporcionarles lo que buscaban, sus compañeros parecían tomarlo como un desaire personal. Sus errores, por pequeños que fueran, eran recibidos con miradas que oscilaban entre el asombro y la satisfacción maliciosa. Entre sus compañeros, había uno en particular, Edgardo Quinteros, que parecía empeñado en demostrar que Francisco era un fraude. Con el tiempo, Francisco decidió que quería dejar de ser el mismo. Durante varios días, se planteó este problema de la manera más racional posible, como podía borrar su pasado y convertirse en alguien irreconocible. La solución que encontró fue cambiar de escuela, introducirse en un entorno donde pudiera pasar desapercibido. Tras investigar brevemente, localizó una escuela cercana a su casa que parecía adecuada, incluso mejor que la anterior. Convencer a sus padres no fue difícil, les habló de las ventajas académicas del nuevo colegio, y aceptaron. Sin embargo, había algo que lo detenía, Watson, su único amigo. La idea de dejarlo atrás le parecía un precio demasiado alto a pagar. Francisco propuso a Watson que se cambiaran juntos de escuela, usando argumentos que sabía que serían efectivos, un campo de deporte superior y chicas más atractivas. A pesar de las dudas iniciales de Watson, Francisco insistió, llegando incluso a expresar su afecto de manera explícita por primera vez. Finalmente, Watson aceptó. Ahora, dos años después, Francisco reflexionaba que, en general, había sido una buena decisión. En su nueva escuela, había logrado pasar inadvertido. Con unos nuevos anteojos y un corte de pelo diferente, había cambiado lo suficiente como para no ser reconocido. Aunque algunos compañeros le preguntaron sobre su corta edad. Francisco dio una explicación confusa que pareció satisfactoria. Solo una vez, un compañero lo miró con curiosidad antes de preguntarle si había estado en televisión, pero Francisco lo negó con una sonrisa, y el asunto quedó zanjado. Desde entonces, Francisco había adoptado una actitud de bajo perfil. Se mantenía entre los mejores alumnos del curso, pero sin destacar demasiado. Participaba en algunas actividades grupales, aunque sin integrarse completamente. Su madre, por supuesto, seguía esperando que algún día Francisco mostrara al mundo la genialidad que ella creía que estaba ocultando. Pero Francisco no compartía esa esperanza. Recientemente, mientras leía un libro de biografías de grandes hombres, encontró una mención a William Siris, un hombre con un coeficiente intelectual asombroso que, después de ser un niño prodigio, había terminado viviendo una vida anónima y recogiendo pasajes de tranvía. La historia de Siris le resultó aterradora a Francisco, quien no pudo evitar ver en ella un reflejo de sus propios temores. Quizás, pensó, él también había perdido lo que alguna vez tuvo, si es que alguna vez tuvo algo especial. Capítulo 14 Francisco se encontraba sumergido en la lectura de las últimas novedades sobre Armando Rosales durante la tarde del sábado. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, y el ambiente era tranquilo. En ese momento, su madre le informó que Arturo acababa de tocar el timbre y subía por las escaleras. La noticia lo alegró, pues siempre disfrutaba de la compañía de su amigo. Cuando abrió la puerta, Francisco saludó a Arturo con un entusiasmo particular, haciéndole saber que su presencia era justo lo que necesitaba en ese momento. Sin embargo, Arturo lo miró con cierta confusión, sin entender del todo a qué se refería Francisco con su bienvenida. La expresión de Arturo reflejaba su desconcierto, mientras Francisco trataba de explicarle que necesitaba que discutieran algunas ideas que tenía sobre una serie de muertes ocurridas en el barrio de Belgrano, comparando su situación con la famosa dupla de detectives, Holmes y Watson. Arturo, aún desconcertado, frunció el entrecejo ante la referencia literaria. Mientras Francisco intentaba convencerlo de que no era una tarea simple, sino una discusión de ideas complejas, Arturo respondió con cierto escepticismo, cuestionando si en verdad Watson no era simplemente un acompañante menos brillante. Francisco, con paciencia, trató de explicarle que, aunque Watson no fuese un genio, tenía un notable poder de estímulo, citando uno de los casos más famosos de Sherlock Holmes, el sabueso de los Baskerville, para ilustrar su punto. Pese a que Arturo no estaba completamente convencido, aceptó participar en la discusión de ideas. Ambos se dirigieron a la habitación de Francisco, donde se sentaron frente a la mesa que estaba cubierta de recortes de artículos, evidencias del arduo trabajo de investigación que Francisco había estado realizando. Francisco comenzó a exponer su teoría, expresando sus dudas sobre la culpabilidad de Rosales en todos los casos. Argumentó que no podía ser el autor de todos los crímenes, sugiriendo que en realidad había dos criminales, y que el que habían capturado era el menos peligroso. Arturo, aunque escéptico, escuchaba con atención mientras Francisco detallaba los casos de la estación de tren, la confitería y las tres muertes ocurridas, Juan Ma, María Luisa Reyes y Lucía Bernardes. La teoría de Francisco se basaba en la observación de dos patrones de comportamiento diferentes. Describió cómo, en los dos primeros casos, el asesino parecía actuar de manera descuidada, exponiéndose innecesariamente y dejando su rostro a la vista de varios testigos. En la estación de tren, había disparado contra un vagón vacío, sin un objetivo claro, y en la confitería había disparado contra una ventana, asumiendo un alto riesgo de no herir a nadie. Estos comportamientos contrastaban marcadamente con los tres asesinatos, donde el asesino había sido meticuloso, eligiendo lugares y horarios en los que corría pocos riesgos, ocultando su identidad bajo un casco y disparando con precisión. Arturo, no obstante, señaló que había varios elementos que unían los casos, la moto, el impermeable, el tipo de arma y las bolsas de supermercado. Francisco coincidió en que eran demasiados elementos, pero sugirió que, lejos de ser una coincidencia, se trataba de pistas plantadas deliberadamente por el verdadero asesino. Propuso que en el caso de María Luisa Reyes, no había razón para que el asesino entrara con la moto en el pasaje, salvo si quería asegurarse de que alguien lo oyera. Además, mencionó que la presencia de la bolsa del supermercado era sospechosa, ya que no había motivos para que Lucía Bernardes comprara un paquete de arroz en un lugar tan lejano cuando tenía varios negocios cerca de su casa. Para Francisco, esto demostraba que el asesino había colocado la bolsa allí a propósito para conectar los crímenes. Pese a la lógica de los argumentos, Arturo no se mostraba del todo convencido. Francisco, por su parte, intentaba exponer mejor sus ideas, señalando que el verdadero asesino se había aprovechado de los dos primeros casos para crear un patrón, sabiendo que eventualmente el loco sería capturado y se le atribuirían todos los crímenes. Este loco, según Francisco, era Rosales. Sin embargo, cuando fue arrestado. Volvió a mostrarse tan descuidado como en los primeros incidentes, llevó su moto a la ferretería, fue armado y se involucró innecesariamente en una pelea. Francisco estaba convencido de que este comportamiento no coincidía con el de un hombre que había planeado cuidadosamente los tres asesinatos. Arturo, aunque intrigado por la teoría, planteó una objeción importante. El asesino de Francisco era astuto y racional, pero no encontraba un motivo para que matara a tres mujeres que no tenían relación entre sí. Francisco suspiró, reconociendo que ese era el problema principal de su teoría. Aún así, creía que podría haber una conexión entre las víctimas, quizás algo que todas habían o habían presenciado, pero admitió que sin ese detalle, nadie atraparía al verdadero culpable. Con Rosales tras las rejas, era improbable que el asesino continuara matando, ya que había perdido su cobertura. Finalmente, Arturo concluyó que, aunque la teoría de Francisco era interesante, todavía le faltaba mucho para poder llegar a una conclusión definitiva. Francisco no pudo evitar sentir cierta frustración al admitir que Arturo tenía razón en su objeción. Capítulo 15 Desde una edad temprana, Francisco había escuchado a su madre expresar una idea que, a lo largo de los años, se convertiría en una suerte de mantra familiar. La formulación variaba, pero el concepto esencial permanecía, una aparente discrepancia entre su desarrollo intelectual y su desarrollo emocional. Durante su infancia, su madre utilizaba esta explicación para justificar porque en ciertos momentos se mostraba como un niño brillante y maduro de manera inusual, mientras que en otros, su comportamiento era el de un bebé, entregado a rabietas espantosas. Conforme Francisco creció, su madre continuó utilizando esa misma frase, pero con un objetivo diferente, justificar la casi inexistencia de su vida social. Según ella, la razón por la que Francisco no tenía más amigos era porque sus compañeros de colegio no estaban a su altura intelectual, y su supuesta inmadurez emocional le impedía buscar otro tipo de relaciones. Sin embargo, Francisco no compartía esa visión. Él creía, sencillamente, que no era una persona muy sociable. Tenía a Watson, su perro, y un par de compañeros que le caían bien, y para él eso era suficiente. No sentía la necesidad de más. Además, no era el tipo de persona que disfrutaba de las fiestas o los parques de diversiones, pues nunca sabía cómo comportarse en esos lugares. Prefería quedarse en casa con un buen libro o frente a la computadora. En cuanto a las chicas, Francisco no mostraba interés por ellas, y debía admitir que ellas tampoco parecían interesarse por él. A sus 14 años, a pesar de haber crecido bastante en el último tiempo, su aspecto seguía siendo algo infantil, mientras que sus compañeras, de 16 años, ya parecían mujeres, y mujeres impresionantes. Era natural que nadie esperara que se fijaran en él. Pero esto no le importaba. No sentía inclinación alguna hacia el romanticismo. En ese aspecto, se identificaba con Sherlock Holmes, quien consideraba el amor como un estado emotivo que interfería con el razonamiento frío y sereno, que Francisco valoraba por encima de todo. Esto no le impedía admirar a las mujeres en un plano estético, y en ese sentido, comprendía perfectamente la opinión de Holmes sobre Irene Adler como, la cosa más bonita que se ha visto bajo un sombrero en este planeta. Francisco podría decir lo mismo de Violeta, aunque obviando la parte del sombrero. El recuerdo de Violeta había regresado a su mente a raíz de una noticia en el diario, que lo había llevado a revivir un episodio del pasado, específicamente el momento en que se comportó tan mal con Ignacio y la mirada de desaprobación que Violeta le dirigió, una mirada que nunca pudo olvidar. Era una espina que llevaba clavada desde entonces. Así, al leer que Violeta estaría en la exhibición de proyectos premiados, Francisco pensó que podría ir al lugar. Explicarle que no había sido su intención perjudicar a Ignacio en aquella oportunidad, y tal vez, con su ayuda, liberarse de la culpa que lo perseguía desde ese día. Con ese objetivo en mente, el martes pasado, Francisco salió de su casa a las 3 de la tarde. Sin embargo, al llegar al museo, se sintió tan agitado que estuvo a punto de dar media vuelta y abandonar la idea. Durante cinco minutos, luchó contra las fuerzas internas que lo instaban a regresar a casa lo antes posible. Finalmente, se obligó a entrar y se dirigió al espacio destinado a la muestra escolar. Allí se exhibían cinco o seis proyectos, pero no tuvo dificultades para identificar el de Violeta, un gigantesco hormiguero hecho de acrílico transparente, que permitía ver el movimiento de las hormigas en su interior. Sin embargo, Violeta no estaba a la vista. Dos chicas explicaban los detalles del proyecto a un grupo de personas, evidentemente sus compañeras. Francisco supuso que se estaban turnando y que no era el horario de Violeta, por lo que pensó que había ido en vano. Decidido a marcharse, Francisco se encaminó hacia la puerta, pero entonces la vio. Violeta salía del baño, conversando con otra chica, y durante unos segundos, él pudo observarla sin que ella lo notara. Llevaba vaqueros, botas negras y un suéter rojo ajustado al cuerpo. La amiga debió contarle algo gracioso, porque Violeta soltó una carcajada cristalina, echando la cabeza hacia atrás y haciendo revolotear sus rizos oscuros. Era la misma y, a la vez, otra persona, una mucho mayor. El cambio lo impactó tanto que desvió la vista y continuó su camino hacia la salida. Pero entonces Violeta lo vio, abrió los brazos y le sonrió generosamente. Francisco se acercó, obligándose a sonreír, y comenzaron a hablar. Aunque la conversación comenzó de manera trivial, él decidió ser directo y mencionó el asunto del pasado, aquel incidente con Ignacio que lo había marcado. Sin embargo, para su sorpresa, Violeta no recordaba nada de lo que él decía. Se rió y le aseguró que jamás había pensado mal de él, invitándolo a olvidar ese episodio. Además, le confesó que recientemente había pensado en el debido a los crímenes en Belgrano y expresó su interés en saber que pensaba sobre el caso. Francisco, con un tono que pretendía ser serio, expresó sus dudas sobre la culpabilidad del detenido, sugiriendo que había otro asesino, aunque aún no sabía quién. La conversación continuó brevemente sobre temas intrascendentes antes de que Francisco, sintiéndose abrumado, decidiera marcharse. A pesar de la invitación de Violeta para quedarse y conocer a sus amigas, él se excusó con un pretexto y salió rápidamente del museo. Una vez en la calle, Francisco se apoyó en un muro y respiró profundamente, tratando de calmarse. Reflexionó sobre sus propias palabras, la afirmación que había hecho sobre el supuesto asesino. Se sintió estúpido, increíblemente estúpido, por haber pronunciado algo tan absurdo. Capítulo 16 Francisco sintió que algo cambió abruptamente en su interior. Fue como si una gran carga de plomo se estrellara contra su orgullo. Aquella mañana, mientras ojeaba rápidamente el diario antes de dirigirse al colegio, un titular capturó su atención, encontraron la pistola asesina. Sin pensarlo dos veces, cortó el artículo sin atender las protestas de su padre, quien aún no había tenido la oportunidad de leerlo. Salió de su casa y, mientras sus ojos recorrían las palabras impresas, sus pasos comenzaron a ralentizarse. Cada detalle de lo sucedido estaba ahí, minuciosamente descrito. Al llegar a un parque, Francisco se sentó en un banco, cerró los ojos por un momento y pensó en cómo habría deseado ignorar esa noticia esa mañana, añorando al menos un día más sin tener que enfrentarse a su propia estupidez. El arma había sido descubierta entre los objetos personales de Rosales. Emilio Serrano, el propietario del departamento donde vivía Rosales, fue quien dio la alarma. Según le explicó a la policía, tan pronto como tomó posesión de la propiedad, decidió ponerla en condiciones para alquilarla nuevamente. Un familiar lejano de Rosales se presentó para retirar la ropa y los muebles que habían quedado. Eran pocas cosas y en mal estado. Cuando el hombre estaba a punto de irse. Serrano recordó la existencia de la baulera y lo invitó a bajar, para ver si había quedado algo allí que valiera la pena ser retirado. Las bauleras en ese edificio estaban situadas en el subsuelo, junto a las cocheras. Cada unidad tenía asignado un cubículo enrejado, destinado a guardar muebles en desuso y otros objetos. Las puertas de estos cubículos estaban aseguradas con candados. Serrano mencionó que intentó abrirlos con todas las llaves que encontró, pero ninguna funcionaba, ya que Rosales debía haberse llevado la correcta consigo. Entonces, decidió romper el candado con una sierra. Al abrir el cubículo, solo encontró una silla rota, dos valijas cubiertas de polvo y algunas cajas con objetos de escaso valor, vajilla descascarada, viejos discos y adornos pasados de moda. El familiar de Rosales le dijo que tirara todo y eso era lo que Serrano se disponía a hacer cuando levantó una caja de zapatos y sintió que su peso era inusual. Al abrirla, descubrió el arma. Todo esto había ocurrido tres días antes, pero la policía había mantenido el hallazgo en silencio mientras realizaban las pericias correspondientes. Los resultados ya eran concluyentes y no quedaba ninguna duda, se trataba de la pistola utilizada para matar a María Luisa Reyes y a Lucía Bernardes. Francisco sintió como su teoría se desmoronaba, al igual que su ánimo. Cuando compartió la noticia con Watson, éste lo miró con compasión, intentando ofrecerle un consuelo que Francisco no era capaz de aceptar. Durante días, el recuerdo de su propia frase lo atormentó, no te olvides, hay otro asesino y tarde o temprano va a caer. Capítulo 17 Francisco escuchó, sin ser visto, una conversación que su madre tuvo en la sala de su casa con una amiga. Se encontraba en la cocina cuando las palabras llegaron a sus oídos, casi por accidente. Su madre confesaba que lamentaba haberlo impulsado a participar en un concurso televisivo, una experiencia que, según ella, había tenido efectos profundos en su hijo. Francisco, desde entonces, parecía haber ocultado sus talentos y se había replegado hacia un interés excesivo por temas que ella consideraba macabros, las historias de crímenes. Además, su madre expresó la creencia de que él aún tenía que «recuperar su camino», un camino que, según ella, lo llevaría a convertirse en «alguien», porque Francisco estaba destinado a ser «alguien». Francisco, al reflexionar sobre esas palabras, no estaba del todo de acuerdo con la perspectiva de su madre. En realidad, se encontraba en una especie de incertidumbre, sin saber exactamente cuál era su camino, si es que existía uno para él. En medio de estas reflexiones, Francisco volvió a sumergirse en la historia de William Sidis, un hombre que, a pesar de su brillantez, había tenido una vida marcada por el infortunio. Sidis murió a los 46 años debido a una hemorragia cerebral, pero sus últimos años, contrariamente a lo que Francisco había pensado en un principio, fueron bastante activos. Sin embargo, no lo fueron en la forma que se esperaba de alguien con su intelecto. Escribió varios libros y artículos, en su mayoría bajo pseudónimos. Uno de estos textos trataba sobre la evolución del cosmos y anticipaba conceptos como la idea de los agujeros negros, ideas que no serían reconocidas hasta mucho tiempo después. Otros escritos abordaban temas como el continente perdido de la Atlántida, los orígenes de Norteamérica, la historia de la ciudad de Boston y, de manera peculiar, su gran afición, los boletos de tranvía. Al principio, Francisco sintió una profunda tristeza al imaginarse a Sidis, considerado uno de los hombres más inteligentes del mundo, recorriendo las calles de la ciudad con la mirada baja, buscando boletos entre la basura o junto a las hojas caídas de los árboles. Visualizó cómo Sidis recogería estos boletos con delicadeza, guardándolos con cuidado en una bolsa, procurando que no se arrugaran demasiado. En su hogar, segramente los clasificaría meticulosamente, grandes pilas ordenadas por año, por serie, por color. Todo esto le parecía a Francisco un tanto patético. Pero luego, leyendo uno de los escritos de Sidis, encontró un pasaje que lo hizo reconsiderar, Sidis defendía su peculiar colección, argumentando que no había ninguna razón por la que coleccionar boletos de tranvía no pudiera ser tan interesante como coleccionar estampillas, monedas, medallas o billetes. Incluso mencionaba que algunas personas coleccionaban cajas de fósforos, así que, ¿por qué no boletos? Este razonamiento hizo que Francisco reflexionara y llegara a la conclusión de que, quizás, la vida de Sidis no había sido tan mala. Tal vez recorrer las calles por las mañanas y mirar el cielo por las noches, pensando a veces en los boletos y a veces en el futuro del cosmos, no era tan absurdo. Frente a la inmensidad del universo, Francisco pensaba que ningún hombre podía realmente ser alguien, porque la humanidad entera, en su pequeñez, era casi insignificante. Así, consideró la posibilidad de que Sidis nunca había perdido el brillo de su mente. Quizás, después de todo, simplemente había elegido alejarse de las expectativas que los demás tenían de él, encontrando su propio camino en una vida que para otros podría parecer extraña o incluso triste, pero que tal vez para Sidis era suficiente. Capítulo 18 Francisco encontraba sus propios métodos para relajarse en medio de la tensión y la confusión. A diferencia del célebre Sherlock Holmes, quien se refugiaba en su violín Estradivarius o en el humo de su pipa, Francisco recurría a la imagen de V838 Monocerotis, una fotografía del espacio que, de alguna manera, le proporcionaba calma. Además, había descubierto que una ducha con agua caliente tenía el poder de despejar su mente, permitiéndole ver las cosas con mayor claridad. Esa tarde, Francisco llevaba ya veinticinco minutos bajo el chorro hirviendo de la ducha, mientras el vapor llenaba el baño. Su madre, preocupada por la inusual duración, había golpeado la puerta en dos ocasiones para asegurarse de que su hijo estaba bien. En medio de ese calor, algo ocurrió en la mente de Francisco, la neblina que nublaba sus pensamientos se disipó de repente, como si el vapor hubiera limpiado también su cerebro. Comprendió que, hasta ese momento, había seguido un camino equivocado, un camino que alguien más había trazado con la intención de hacerlo tropezar. Pero ahora, en medio del vapor de la ducha, todo le quedaba perfectamente claro. Decidido, Francisco cerró las anillas, se secó rápidamente y se vistió con la misma prisa. No había tiempo que perder. Salió de su casa y, veinte minutos más tarde, se encontraba frente al edificio donde había vivido Rosales. Pacientemente, esperó hasta que alguien saliera sin asegurarse de que la puerta quedara cerrada, y aprovechó para entrar sin ser visto. Dentro del edificio, Francisco no tardó mucho en encontrar la escalera que descendía al subsuelo. A un lado estaban las cocheras, y al otro, una puerta que conducía a las bauleras. Sintió un leve temblor de miedo mientras giraba el picaporte, temiendo encontrarse con alguien al otro lado. Pero no había nadie. Al final de un pasillo, Francisco divisó las bauleras, una serie de pequeños cubículos enrejados de distintos tamaños, cada uno con un cartel indicando a qué departamento pertenecía. Avanzó hasta llegar al cubículo marcado con el número, 1B. El candado nuevo y reluciente, colocado por el señor Serrano tras haber roto el anterior, brillaba bajo la tenue luz del subsuelo. Francisco miró a través de las rejas, como esperaba, adentro no había nada. Pero el contenido del cubículo no era lo que realmente importaba. Lo que verdaderamente tenía valor era el hecho de que él, Francisco Méndez, estaba allí. Y con eso, todo quedaba resuelto. Capítulo 19 Francisco no consideraba que las 10 de la mañana de un domingo fuera un horario inapropiado, pero la reacción del otro lado de la línea telefónica sugería lo contrario. El tono de voz de su amigo, a quien él apodaba Watson, evidenciaba que había sido despertado de un sueño profundo, quizás de forma abrupta, por la solicitud urgente de Francisco. Watson, con evidente fastidio, aceptó acudir a la llamada de su amigo, aunque no sin antes negociar el horario. Finalmente, acordaron encontrarse a la una de la tarde, incentivado por la promesa de pizza. Francisco se encontraba revisando y redactando algunas notas sobre el caso cuando Watson llegó. Este último, al observar a su amigo, expresó su escepticismo con una sutil elevación de ceja, un gesto que había perfeccionado con el tiempo. El joven detective estaba convencido de que había casi resuelto el caso, aunque Watson, al escucharlo, no pudo evitar dejarse caer sobre la cama con un suspiro. Francisco comenzó su explicación detallando que el caso se trataba principalmente de un juego de apariencias, creado por el asesino para desviar la atención y confundir a los investigadores. Según Francisco, el asesino había construido un velo de falsas pistas, diseñadas para que todos pensaran en un loco que cometía asesinato sin motivo aparente, cuando en realidad, todo estaba meticulosamente planeado. Describió cómo había desafiado todas las premisas que se habían dado por sentadas en la investigación, el criminal no era un loco, las pistas que conectaban los casos no eran ciertas y, lo más importante, el motivo existía. Sin embargo, sólo había un motivo en una de las tres muertes, las otras dos fueron cometidas únicamente para disfrazar el verdadero objetivo del asesino. Watson, aún incrédulo, se incorporó en la cama al escuchar esta revelación. Francisco había llegado a la conclusión de que el asesino había esperado el momento perfecto para cometer el crimen que realmente le importaba, aprovechando la confusión generada por los otros dos incidentes. La llamada anónima que conectó los dos primeros incidentes con las muertes también fue obra del asesino, quien deseaba guiar a la policía hacia la conclusión que él deseaba. Francisco continuó explicando que el asesino había hecho todo lo posible para asegurarse de que el tercer asesinato, el verdadero objetivo, se perdiera en medio de la histeria general. El motivo era sencillo, dinero. Lucía Bernardes, la tercera víctima, había heredado una considerable fortuna de su padre y, si se casaba, su esposo se convertiría en el heredero. Esto dejó un claro sospechoso en la mente de Francisco, un primo de la víctima, Marcelo Leguizamón, un exjugador de rugby que había llevado el féretro en el entierro de Lucía. Aunque Watson cuestionó la plausibilidad de que un hombre de clase media y buena educación asesinara a tres personas por dinero, Francisco estaba convencido. Había investigado la situación financiera de Leguizamón y descubrió que tenía muchas deudas y había sido declarado insolvente. Desesperado por obtener dinero, había planeado cuidadosamente el asesinato de su prima, utilizando los dos incidentes anteriores para cubrir su rastro. Finalmente, Francisco abordó el tema del arma utilizada en los crímenes. Afirmó que el asesino había aprovechado la detención de Rosales para plantar la pistola en su baulera, rompiendo el candado existente y colocando uno nuevo. Watson, impresionado por la deducción, no pudo evitar sonreír y reconocer la brillantez de la lógica de su amigo. Después de resolver todos los aspectos del caso, Francisco decidió que la mejor manera de actuar no era recurrir a la policía, sino utilizar la prensa. Redactó una carta dirigida al correo de lectores de un diario, criticando la premura de los investigadores y sugiriendo que se había ignorado un motivo evidente en uno de los crímenes. Al firmar la carta, utilizó un seudónimo que podría confundir a los editores y aumentar las posibilidades de que fuera publicada. Watson, tras leer la carta, expresó su escepticismo, pero Francisco estaba decidido a esperar que algún investigador leyera su carta y decidiera actuar. Mientras Watson se disponía a dormir nuevamente. Francisco sabía que había hecho todo lo que estaba en sus manos, ahora sólo quedaba esperar que la justicia siguiera su curso. Capítulo 20 Francisco tuvo que esperar muy poco tiempo para ver los resultados de su iniciativa. Al día siguiente, la carta que había enviado al diario fue publicada con gran destaque, enmarcada de manera que nadie pudiera ignorarla. Cada palabra había sido respetada, ni una sola coma había sido alterada. Sin embargo, lo que Francisco no había anticipado fue que el diario incluiría, bajo cada firma, la dirección de correo electrónico desde la cual la carta había sido enviada. En su caso, la dirección era serloc.com. Un pensamiento cruzó su mente, debería haber utilizado otra casilla de correo, pero ya era demasiado tarde para lamentarlo. Horas después, cuando revisó su correo electrónico, encontró dos respuestas. La primera fue de escaso interés, una mujer lo invitaba a participar en una iniciativa para promover una justicia más ágil. Sin embargo, la segunda respuesta hizo que su corazón latiera más rápido. El asunto del mensaje decía, sobre los crímenes de Belgrano, y el remitente era, para su sorpresa, Miguel Ángel Flores, fiscal adjunto. La carta comenzaba con un formal saludo, estimado doctor García. El fiscal le comunicaba que había leído con detenimiento la carta publicada en el diario El Día y que deseaba aclararle que el caso no estaba cerrado. Aseguraba que seguían investigando diversas líneas. Entre ellas la motivación económica que Francisco había sugerido. El fiscal admitía que les resultaba útil que se creyera que la investigación estaba cerrada, pues eso les otorgaba mayor libertad de acción. Además, Flores reconocía los antecedentes de Francisco en la materia y su gran interés en el caso. También expresaba la sospecha de que Francisco tenía más ideas sobre los crímenes de las que había expuesto en la carta, por lo que le pedía que compararan impresiones si es que Francisco se encontraba en la capital. El fiscal se ofrecía a visitarlo en su despacho o a recibirlo en su oficina, afirmando que sería un placer conocerlo en persona, ya que había leído sus dos libros y escuchado algunas de sus conferencias. La carta finalizaba con una cordial espera de respuesta. Francisco leyó la carta tantas veces que perdió la cuenta. Durante un buen rato se sintió eufórico, uno de los fiscales a cargo del caso se había tomado en serio sus ideas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de un problema evidente, el fiscal creía que él era Federico Manuel García, lo cual complicaba las cosas. Comenzó a pensar en cómo salir de esa situación. Sentía una gran ansia por asistir a la cita y meter su nariz en un caso real, pero sabía que cuando el fiscal lo viera, todo se echaría a perder. Durante un buen rato, pensó que no había solución posible. Sin embargo, finalmente decidió responderle, después de todo, no perdía nada intentándolo. Francisco redactó un mensaje en el que agradecía al fiscal Flores la atención dedicada a su carta. Le explicaba que, aunque le gustaría mucho discutir sus ideas sobre el caso, creía que lo estaba confundiendo con otra persona. Su nombre completo era Fernando Martín García y probablemente era más joven de lo que el fiscal imaginaba. Aún así, se ponía a disposición del fiscal si todavía estaba interesado en realizar el encuentro. Francisco revisó su correo unas doce veces durante el día hasta que, por la tarde, finalmente recibió la respuesta. El fiscal Flores admitía que lo había confundido con otra persona, pero aún así encontraba sus ideas muy interesantes y no creía que su juventud fuera un problema para el encuentro. Lo invitaba a visitarlo en su despacho de tribunales en el horario que le resultara más conveniente. Todavía intercambiaron un par de mensajes más, en los que Francisco propuso que el encuentro fuera al día siguiente, a las dos de la tarde, y el fiscal aceptó, añadiendo el número de su móvil para que Francisco lo localizara al llegar a las oficinas de la fiscalía. Cuando la cita estuvo finalmente fijada, Francisco saltó de pura excitación, algo muy inusual en él. Esa misma tarde, llamó a Watson para contarle todo lo que había ocurrido. Watson escuchó en silencio mientras Francisco le explicaba todos los detalles del intercambio de mensajes. Francisco mencionó que se encontrarían al día siguiente a las dos de la tarde y preguntó a Watson qué le parecía la situación. La reacción de Watson fue evidente, claramente no estaba de acuerdo, lo cual se reflejó en su total ausencia de comentarios. Finalmente, Watson mencionó una palabra que Francisco no entendió en un principio, Norbury. Francisco, confundido, pidió una explicación. Watson le recordó que una vez Francisco le había pedido que le dijera esa palabra si lo notaba demasiado confiado en sus facultades. Watson le advirtió que esto no era para él, recordándole que, a pesar de su inteligencia, tenía 14 años, y que un fiscal no podría tomarlo en serio. Francisco, sin embargo, no vio ningún problema. Si el fiscal no quería hablar con él, simplemente se iría. Pero no podía despreciar la invitación, no sabía cuándo tendría otra oportunidad de discutir un caso real con uno de sus investigadores. La emoción de la oportunidad superaba cualquier duda que pudiera tener. A pesar de su aparente seguridad, Francisco comenzó a sentirse inseguro al llegar a la sede de las fiscalías. El edificio era antiguo, bastante deteriorado y lleno de gente. Frente a los ascensores, se había formado una cola, ya que solo uno de los cuatro ascensores estaba en funcionamiento. Mientras esperaba en la fila, Francisco notó que era el único chico entre los presentes, todos eran adultos, vestidos con traje y corbata. Recordó entonces que el fiscal le había pedido que le avisara por teléfono cuando llegara, pero al sacar su móvil para llamarlo, la duda comenzó a invadirlo. Sentía que estaba a punto de protagonizar el papelón de su vida. Decidió salir a la calle y reconsiderar su decisión. Se sentía acalorado y ligeramente nauseoso, y se sentó en la escalinata por unos segundos. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la verdadera derrota sería dejar que el miedo lo paralizara. Con determinación renovada, sacó su móvil y llamó al fiscal. El fiscal respondió con un tono que a Francisco le pareció algo desconcertado, lo que le hizo pensar que había notado la juventud en su voz. A pesar de ello, Flores le indicó que estaba en el quinto piso, al final del pasillo, a la izquierda. Sin embargo, el fiscal mencionó que los ascensores no funcionaban y que además había un desperfecto eléctrico en su oficina. Sugirió entonces que tal vez sería mejor encontrarse abajo y tomar un café en la esquina, a lo que Francisco accedió con demasiado entusiasmo, aliviado de no tener que enfrentarse a las miradas de los demás en la fiscalía. El fiscal preguntó cómo lo reconocería, y Francisco respondió que llevaba un libro en la mano, La nueva criminología. Había llevado el libro con la intención de parecer un especialista, pero ahora le hacía sentir un poco idiota. Cuando finalmente se encontraron, Francisco identificó al fiscal de inmediato. Tenía el aspecto que había imaginado, un hombre joven, en buena forma, con traje formal y documentos en mano. Flores recorrió el hall con la mirada, buscando. Al principio, parecía no registrar a Francisco, pero luego, al ver el libro, su mirada se dirigió hacia el rostro del joven, y sus ojos se abrieron con sorpresa. El fiscal sonrió, reconociendo que no había imaginado que Francisco fuera tan joven. Francisco, por su parte, admitió que sabía que todavía estaba a tiempo de marcharse si el fiscal lo deseaba. Pero Flores, lejos de rechazarlo, se mostró divertido con la situación y expresó su curiosidad por cómo alguien tan joven había llegado a las conclusiones que había expuesto en la carta. Invitó a Francisco a un café para que le contara más sobre el asunto. Mientras caminaban hacia el bar, Francisco explicó que era un aficionado a la resolución de casos criminales desde hacía tiempo y que había leído mucho sobre el tema. Una vez sentados, el fiscal comenzó a bombardearlo con preguntas, mostrando un genuino interés. Francisco le explicó brevemente cómo había llegado a la conclusión de que Rosales no era el asesino y presumió un poco hablando sobre los diferentes perfiles psicológicos criminales. Luego, abordaron la cuestión del motivo en el caso de Lucía Bernardes. El fiscal confirmó que la motivación económica era evidente, la víctima tenía una considerable fortuna. Habían estado investigando esa línea, pero aún no habían interrogado al sospechoso principal, Marcelo Leguizamón, un primo que podría reclamar la herencia. Francisco sugirió que Leguizamón tenía un buen motivo para estar involucrado. Flores, impresionado, admitió que habían estado siguiendo los pasos de Leguizamón, pero que aún no podían proceder sin pruebas concretas. Francisco mencionó que cualquiera podría haber colocado el arma en la baulera de Rosales, lo que hizo reír al fiscal, quien lo felicitó por ser todo un investigador. Sin embargo, Flores le recordó que no podían avanzar solo con sospechas, y por el momento, no había ninguna prueba que comprometiera a Leguizamón. Después de pagarla con su misión, el fiscal pidió a Francisco que mantuviera discreción sobre lo que habían discutido y que evitara enviar más cartas a los diarios para no alertar a posibles sospechosos. Francisco accedió sin dudar. Salieron juntos a la calle, y mientras se despedían, un hombre que acababa de salir de la fiscalía llamó al fiscal, recordándole una reunión pendiente. Flores, sin embargo, decidió posponerla, mencionando que iba a recoger unas cartas en la casa de la chica Bernardes, las cuales podrían ser útiles para el caso. El fiscal, como si hubiera leído los pensamientos de Francisco, le preguntó si quería acompañarlo a la escena del crimen, algo que el joven aceptó con entusiasmo. Era la mejor propuesta que alguien podía hacerle. Francisco esperó en la entrada del estacionamiento mientras el fiscal pagaba y retiraba el auto. En ese momento, recibió un mensaje de Watson preguntándole cómo había ido todo. Francisco respondió rápidamente, informando que estaba a punto de ver la escena del crimen, y envió el mensaje antes de subir al coche. Llegar a la casa que había visto tantas veces en televisión resultó ser una experiencia extraña. El fiscal sacó un manojo de llaves etiquetado con el nombre, Bernardes, y, tras algunos intentos, logró abrir la reja y la puerta principal. La casa estaba a oscuras, y mientras Flores cerraba la puerta, le pidió a Francisco que encendiera la luz. Francisco comenzó a tantear la pared en busca del interruptor, pero antes de encontrarlo, sintió que alguien surgía de la oscuridad y lo agarraba con fuerza, tirando de sus brazos hacia atrás. Gritó e intentó liberarse, pero pronto se dio cuenta de que tenía las manos esposadas detrás de la espalda. Una idea aterradora lo golpeó, tal vez habían sorprendido al asesino revisando la casa en busca de algo que lo incriminara. Gritó de nuevo para llamar la atención del fiscal, pero fue arrojado violentamente contra un sillón, golpeándose la cabeza y lanzando un aullido de dolor. Cuando las luces se encendieron, Francisco vio al propio Flores apuntándolo con una pistola. Durante los primeros segundos, no entendió nada de lo que estaba sucediendo. Desconcertado, preguntó si el fiscal estaba loco, a lo que Flores respondió que no, que no estaba loco, mientras lo obligaba a trasladarse a una silla y comenzaba a atarlo al respaldo. Flores le explicó que ya había adivinado quién era realmente Francisco. La dirección de correo electrónico lo había hecho sospechar, y luego, cuando Francisco mencionó que era muy joven, todo encajó. Flores recordó haber visto a Francisco en un programa de televisión, donde también él había sido un fanático de las historias de Sherlock Holmes. Francisco, atado a la silla, se dio cuenta de quién era realmente Flores, Leguizamón. Había caído en una trampa, y ahora se encontraba en una situación mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Leguizamón confesó que había disfrutado fingir ser un fiscal y que había estado esperando la llamada de Francisco en el descanso de la escalera. Además, mencionó que el supuesto secretario era un amigo suyo, y que tenía muchos contactos en la zona de tribunales. Leguizamón le ordenó a Francisco que escribiera una nota bajo su dictado, algo que el joven hizo con manos temblorosas. Después de tomar la nota, Leguizamón continuó atando a Francisco, esta vez con una tira de tela en lugar de las esposas. El hombre confesó que no había matado a la chica Bernardes, sino que la idea de unir varios casos le había surgido después de su muerte. Su verdadero objetivo había sido Lucía Bernardes, quien se había negado a prestarle dinero a pesar de heredar una considerable fortuna. Francisco comprendió entonces que su situación era mucho peor de lo que había imaginado. Leguizamón, después de abrir todas las llaves de gas de la cocina, le explicó a Francisco que planeaba hacer que todo pareciera un suicidio. Con la pistola en mano, se dispuso a dejar la casa, asegurándose de que Francisco no pudiera moverse ni pedir ayuda. Antes de salir, Leguizamón se despidió con una sonrisa y una frase que a Francisco le recordó al profesor Mzuriati en las cataratas de Reichenbeck. Con la puerta cerrada, Francisco comenzó a sacudirse, intentando liberarse de las hogas, pero pronto se dio cuenta de que era inútil. El olor a gas comenzaba a impregnar el ambiente, y la desesperación se apoderó de él. Sentía una furia intensa, mezclada con el miedo, al darse cuenta de que había caído en la trampa como un completo idiota. La situación era desesperada, y Francisco sólo podía pensar en la frase de Holmes, es una gallina que se ha salido del corral en un mundo de zorros. Francisco se sentía como esa estúpida gallina, cazada por un astuto zorro, y temía que ese fuera su final. Capítulo 21 Francisco, tras una experiencia angustiante, se encontró en una situación en la que, a pesar de los peligros, el astuto zorro había pasado por alto un detalle crucial, una pequeña ventana alta en la cocina estaba abierta, lo que evitó que el gas acumulado lograra su cometido fatal. Aunque la amenaza de morir de sed y hambre, o a manos del eguisamón, seguía latente, la fortuna estuvo de su lado, y una hora después estaba libre. Esa hora se convirtió en la más extraña de su vida. Durante los primeros minutos, Francisco retomó los esfuerzos para liberar sus manos, pero sin éxito. Poco después, se enfrentó a la aterradora idea de que estaba a punto de morir. Pensó primero en el impacto que su muerte tendría en sus padres, luego imaginó cómo sería su funeral, quien asistiría y lo que pensarían de él si creían la historia del suicidio. En su mente, confiaba en que Watson, su compañero, sabría lo suficiente para convencer a todos de que él no podría haberse suicidado. Luego, comenzó a reflexionar sobre cómo lo juzgarían, considerando que había caído en manos de un asesino a pesar de su aparente inteligencia. A medida que pasaban los minutos y el gas solo le había provocado un leve mareo, Francisco comenzó a pensar que tal vez sucedería un milagro y sobreviviría. Esto lo llevó a especular que, como aquellos que sobreviven a una guerra o a un naufragio, su vida podría cambiar radicalmente, aunque no tenía claro cuál sería ese nuevo curso para él. Finalmente, al notar que el gas no parecía tener el efecto mortal esperado, se preguntó qué estaba ocurriendo. Fue en ese momento cuando una fuerte explosión sacudió la puerta, y una decena de policías irrumpió en la habitación, armados y protegidos con chalecos antibalas. Francisco, atado y sin poder representar peligro alguno, fue liberado rápidamente. Apenas se le quitó la mordaza, Francisco alertó al oficial a cargo sobre la verdadera identidad del asesino de Belgrano, Leguizamón. Sin embargo, el oficial, con un aire de lástima, no parecía tomarlo en serio, lo que hizo que Francisco se sintiera como el protagonista de una película de acción en la que el que realmente sabe la verdad no es creído. Afortunadamente, un fiscal apareció más tarde y, tras una larga conversación, pareció tomar a Francisco en serio. Durante la charla, Francisco descubrió que el verdadero héroe de la jornada era Watson, a quien le debía la vida. Preocupado por la falta de noticias de Francisco, Watson intentó contactarlo insistentemente, pero Francisco, en su ingenuidad, había apagado su teléfono móvil después de enviarle un mensaje para evitar que sonara mientras conversaba con el supuesto fiscal. Watson, no obstante, no se dio por vencido y fue a la casa de Francisco. Pidió permiso para revisar su computadora y buscó los correos electrónicos que había intercambiado con el hombre. Luego, confrontó a la madre de Francisco con toda esa información, sumada al mensaje de texto, lo que la llevó al borde de la histeria y la decisión de acudir a la policía. En la comisaría, le informaron que no existía ningún fiscal con el nombre que Francisco había mencionado, lo que indicaba que se trataba de un secuestro, aconsejándole que se quedara en casa esperando la llamada en la que seguramente le pedirían un rescate. Esto sumió a la madre de Francisco en un estado de histeria total. Sin embargo, un policía decidió tomarse en serio la situación y consideró que Francisco podría haber ido a la escena de uno de los crímenes. Descartó el supermercado de Huang y se dirigió a la casa de Luisa Reyes, donde una de sus hijas estaba retirando muebles, sin encontrar nada inquietante. Finalmente, se acercó a la casa de Bernardes, donde un vecino había visto a dos personas entrar en la casa de la chica muerta, donde se suponía que nadie vivía. Fue entonces cuando decidieron forzar la puerta. Después de relatar todo lo sucedido, Francisco fue examinado por un médico que determinó que, a pesar de las huellas del shock emocional y la contusión causada por el golpe de Leguizamón, estaba en buen estado. Poco después, llegaron sus padres. Al verlos, Francisco se sintió algo culpable, especialmente al notar el aspecto desolado de su madre. ¿Qué había pasado las últimas horas llorando? Cuando ella lo abrazó, Francisco sintió su rostro húmedo contra el suyo y, por un momento, se abandonó en sus brazos como cuando era niño. Las lágrimas empezaron a brotar y no pudo detenerlas, sintiéndose extrañamente agotado. Todo su cuerpo estaba dolorido y flojo, como si hubiera corrido una maratón o escalado una montaña, aunque sólo había estado atado a una silla. Sus padres, ansiosos, querían que Francisco les contara todo de inmediato, pero él prefirió hacerlo de camino a casa. En ese momento, su único deseo era llegar a su cama. Durante el trayecto, Francisco fue desgranando la historia, intentando mostrarse lo más inocente posible, aunque era evidente que su posición no era fácil. Al terminar su relato, tuvo que escuchar un largo monólogo de su madre, quien le dijo que le había dado el susto de sus vidas y que esta experiencia debía enseñarle a dejar atrás el asunto de los crímenes y retomar su verdadero camino. Ella estaba dispuesta a apoyarlos y decidía rendir el último año de secundaria de forma libre para poder entrar antes en la universidad y encontrar un ambiente y amigos adecuados. Francisco la escuchó en silencio, sin ganas de contestar, pero cuando llegaron a casa, cambió de idea. Antes de retirarse a su habitación, le dijo a su madre que no iba a dar el año libre, que aún no sabía cuál era su camino, pero que sería el que él decidiera, y que tal vez nunca tendría muchos amigos. Ni sería famoso ni ganaría el premio Nobel. Ante la confusión de su madre, Francisco insistió en el novela antes de cerrar la puerta, diciéndole que se olvidara de todo. Bienvenidos a nuestra sección de análisis en Explorabooks. El camino de Sherlock, de Andrea Ferrari, es una novela que, a primera vista, se presenta como una historia de crecimiento y descubrimiento personal. Sin embargo, bajo la superficie de su narrativa, se oculta una compleja reflexión sobre la identidad, el peso de las expectativas y la búsqueda de un propósito en un mundo lleno de desafíos y misterios. A través de la vida de Francisco Méndez, el joven protagonista, Ferrari no sólo narra un relato intrigante y entretenido, sino que también ofrece una crítica social velada y una meditación sobre la naturaleza de la genialidad y la soledad que a menudo la acompaña. La historia comienza introduciendo a Francisco, un niño que desde temprana edad demuestra una inteligencia excepcional, lo que rápidamente lo convierte en el centro de atención de su familia y, más tarde, de sus compañeros de clase. La inteligencia de Francisco no es simplemente un talento, sino un rasgo que lo define y que, a su vez, lo aísla del mundo que lo rodea. Su madre, ansiosa por desarrollar al máximo su potencial, lo somete a un entorno de aprendizaje intenso, dejando de lado aspectos más sociales y emocionales de su crecimiento. A medida que Francisco crece, se va moldeando una dualidad en su vida. Por un lado, está el niño prodigio, capaz de resolver complicados problemas matemáticos, jugar ajedrez a un nivel superior y absorber conocimientos con una facilidad asombrosa, por otro, está el niño que lucha por encajar en un mundo que no siempre valora su capacidad intelectual de la misma manera que su madre lo hace. Esta dualidad se profundiza cuando Francisco se obsesiona con Sherlock Holmes, el icónico detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, quien se convierte en su modelo a seguir. La elección de Sherlock Holmes como ídolo no es casual. El detective es conocido por su capacidad deductiva, su lógica implacable y su distanciamiento emocional, características que Francisco aspira a emular. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se hace evidente que este ideal tiene un precio. La obsesión de Francisco con Holmes lo aleja de sus compañeros y lo empuja a una soledad cada vez más profunda, lo que refleja un tema recurrente en la novela, la soledad del genio. Ferrari utiliza a Francisco como un vehículo para explorar las expectativas que la sociedad impone a aquellos que son considerados diferentes o excepcionalmente dotados. La madre de Francisco representa estas expectativas, presionando constantemente a su hijo para que alcance logros que reflejen su inteligencia superior. Esta presión se convierte en una carga para Francisco, quien en su búsqueda por complacer a su madre y cumplir con las expectativas ajenas, comienza a perder de vista lo que realmente desea para sí mismo. Más allá de la historia de un niño superdotado, el camino de Sherlock puede interpretarse como una crítica a la sociedad contemporánea y su obsesión con el éxito y la perfección. Ferrari parece sugerir que la genialidad, lejos de ser un regalo, puede convertirse en una carga insoportable cuando se ve obligada a ajustarse a las expectativas de los demás. Francisco, en su lucha por encontrar su propio camino, simboliza la lucha de cualquier individuo que intenta conciliar su identidad personal con las demandas externas. El trasfondo de la obra se enmarca en una realidad contemporánea donde el éxito académico y profesional se valoran por encima de la felicidad personal. La figura de Sherlock Holmes, aunque ficticia y perteneciente a una era victoriana, se convierte en un símbolo de las expectativas inalcanzables y del aislamiento que puede acompañar a la búsqueda de la perfección intelectual. La novela de Ferrari invita a reflexionar sobre la importancia de balancear el desarrollo intelectual con el bienestar emocional, y sobre los peligros de glorificar la inteligencia sin considerar el impacto emocional y social que esto puede tener en los jóvenes. El camino de Sherlock, es una obra que, aunque dirigida a un público juvenil, ofrece múltiples niveles de interpretación y reflexión. Andrea Ferrari logra, a través de la historia de Francisco, abordar temas como la identidad, la soledad, las expectativas y la obsesión con el éxito, todo ello enmarcado en un relato que combina el misterio con el drama personal. El mensaje de la novela trasciende su contexto, ofreciendo una crítica relevante a la sociedad moderna y un recordatorio de que la genialidad no siempre trae consigo la felicidad, y que el verdadero desafío está en encontrar un equilibrio entre lo que uno es y lo que los demás esperan que sea. En resumen, el camino de Sherlock, no solo es una lectura entretenida, sino también una invitación a cuestionar los valores que la sociedad impone sobre la inteligencia y el éxito, y a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la realización personal. A continuación en ExploraBooks, presentamos un cuestionario como herramienta para reforzar la comprensión y la retención de la información del libro. 1. ¿Quién es la autora del libro? 2. ¿Cómo es conocido por vecinos y amigos Francisco Méndez? 3. ¿Cómo se llama el autor de los libros que le gustan leer a Francisco? 4. ¿Cómo se llama el supermercado en donde comienzan los asesinatos? 5. ¿Cómo se llamaba la primera mujer asesinada? 6. ¿Cómo se llama el niño que molesta a Francisco? 7. ¿Qué tema eligió Ignacio para concursar en el programa, exacto? 8. ¿Cuál era el nombre de, la chica araña? 9. ¿Cómo se llama la estrella que mira a Francisco para relajarse? 10. ¿A Francisco le interesa Violeta? 11. ¿Quién es Armando Rosales? 12. ¿Cuál es la expresión que Watson le dice a Francisco cuando cree que confía demasiado en sus facultades? 13. ¿Cuántos años tiene Francisco cuando suceden los asesinatos de Belgrano? 14. ¿Quién mató a Lucía Bernardes? 15. ¿El protagonista nombra varias veces a William Sidis, quién es? 16. ¿Cuál es el nombre del asesino? 17. ¿Cuál fue el móvil del asesinato de Lucía Bernardes? 18. ¿Cómo clasificarías a, el camino de ser Locke? 18. ¿Cuál es el enjoy? 86. ¿Cuál es el final? 18. ¿Cuál fue el mejor? 19. ¿Cuál es la descripción? 18. ¿Cuál fue el accommodado? y darnos un me gusta al vídeo. Recuerda que puedes compartir este vídeo con tus amigos y ayudarnos a que nuestra comunidad de exploradores pueda seguir creciendo. Nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Una producción original de Academy Explorer.